Gloria a Dios Dios lo bendiga hermanos Que sea nuestro clamor Como Jesús Que el nombre de Padre sea glorificado Aleluya Jesús sabía lo que Debería tomar lugar Y clamó por ello Y Dios respondió que Él glorificaría una vez más su nombre Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos Presentes Y también los hermanos a través de la transmisión En los diferentes lugares Que Dios bendiga Su anhelo, su deseo De conocer a Dios Por su palabra Y Pueda cada uno recibir recursos De la palabra de Dios para avanzar En su fe Leemos Rápidamente para continuar Nuestro tema Apocalipsis capítulo 2 Gloria al Señor Queremos venir con una actitud A la presencia de Dios Diciéndole Señor ¿Qué más quieres que haga? Como dijo Pablo Porque sólo Él sabe lo que nos conviene Y lo que Él nos envía a hacer Es para nuestro propio bien Voy a leer Apocalipsis Capítulo 2 Verso 1 Dice Escribe al ángel de la iglesia En Éfeso El que tiene las siete estrellas En su diestra Y el que anda en medio De los siete candeleros Dice esto Luego El verso 8 Escribe al ángel de la iglesia En Esmirna El primero y el postero El que estuvo Muerte y vivió Dice esto Vamos a parar ahí Y oramos Señor Jesús Gracias por este día Por el esfuerzo Por el sacrificio De cada hermano Para que tome lugar Esta reunión Señor Cada uno haciendo su parte Aquí Señor En este lugar Y también en los diferentes lugares Para que nuestra fe Se junte Señor Con expectativa Entendiendo Señor Que la distancia es nada Cuando nos juntamos Señor Alrededor de tu palabra Está afuera Señor De escena El obstáculo de la distancia El obstáculo Señor De circunstancias De geografía Todo eso Señor Se devanece Y Podemos Señor Juntarnos en ese Real compañerismo Con ese Con esa determinación En cada uno De nuestros corazones De conocer Señor Tu deseo Tu voluntad Por tu palabra Y La decisión firme En cada uno de nosotros De operar en ella De caminar en ella Señor Gracias por todo ello Señor Suplicamos Que este tiempo Nos aquiete Señor En tu presencia Donde podamos Señor Contemplar La gloria que tu palabra Contiene Dejar que entre Nuestra alma Señor Que ilumine Todo el mundo De nuestro ser Y que podamos Salir Señor Con un deseo Ferviente De trabajar por ti Señor Por tu proyecto Por tu proyecto De redención Por tu plan De redención Señor Porque Definitivamente Los reinos De este mundo Se caen a pedazos Y Solo tu prometes Un reino Incomovible El reino De la piedra Cortada Sin manos Señor Por lo tanto En el nombre De Jesús Con gran expectativa Te damos gracias Señor Vamos a tomar este tiempo Amén Dios los bendiga hermanos Entonces cada uno De nosotros Tomando Mucho interés Tome sus notas Vaya y usted Cada uno Pues tenemos la posibilidad De dar una respuesta A Dios Cada día Sobre todo Cuando nos reunimos Cuando el puede Venir Y moverse Hacia nosotros Y mostrar su palabra Y el espera Una respuesta De cada uno De nosotros Entonces Que podamos ser Diligentes En Estas actitudes Continuamos entonces Nuestro Tema Toma el librito Y cómelo Y cuando vemos aquí Que Estábamos mirando En este Mensaje De lo que se trata Este Estas cosas Que la palabra De Dios contiene De lo que A lo que se refiere Para que nosotros Podamos Entender El plan El plan Del enemigo Y a la misma vez El plan De Dios Porque es una batalla Que está tomando lugar Cuando nosotros Entendemos Que somos llamados A salir de Babilonia Somos llamados A salir de estas Asunciones Que el diablo Opera Que Dios lo reveló Bajo el primer sello Dios lo reveló Bajo el segundo sello Dios lo reveló Bajo el tercer sello Dios lo reveló Bajo el cuarto sello Y Dios revela Lo que hizo Bajo el quinto sello Y también Lo que sucederá En el sexto sello La revelación De todo el ataque Del enemigo Porque Dios Nos lo muestra Porque podemos Nosotros Dejar sin efecto Ello Si entendemos Como Pero tiene que haber Un interés Tiene que haber Un interés De poner atención A lo que es El verdadero cristianismo Y eso solo La Biblia lo dice Su sentido No lo va a decir Sus ojos Van a mirar A su alrededor Y como Josías Miraba a su alrededor A ver que ejemplo Que cosas buenas Tiene mi padre No había nada Ni su abuelo Ni sus tíos No había nada Que imitar En su presente Entonces Él fue muy atrás Allá A los escritos Que por la palabra De Dios entendió La obra que Dios Hizo con David Y la Biblia dice Que él apegó Su corazón Hacia eso Entonces es lo mismo Hoy La real vida cristiana Usted no lo ve Con sus ojos En este tiempo No hay un ejemplo Que imitar Pero por la palabra De Dios Miremos allá A esa iglesia apostólica Y Fuera de esa realidad No es cristianismo En este día Porque el plan De Dios para este día Es nada menos Que una vez más Esa realidad De la iglesia apostólica Y para eso Dios envió Los recursos Lo cual es el mensaje Fuera de eso Usted no esté contento Puede que su vida Definitivamente cambió Puede que dejó De hacer cosas erradas Puede que ahora Se congrega en la iglesia Pero hermano Esas son cosas Son cosas temporales aún Pero el real cristianismo En este día Dios no puede aceptar Nada menos Que no sea Esa realidad gloriosa Que tenía la iglesia apostólica Y cuando entendemos Y miramos nuestra condición Y miramos la Biblia Y miramos nuestra condición ¿No? Nos damos cuenta Que no es la misma Entonces nos pondremos Mucho interés En mirar el camino Cómo llegar allá Cómo llegar a esa condición Porque fuera de eso Entendemos que nada más Es engañarnos A nosotros mismos Desperdiciar nuestro tiempo Dejar que los días pasen Y no vuelven Las semanas pasan Y no vuelven Los meses pasan No regresan Los años pasan Y usted no tendrá Otra oportunidad Esta es su oportunidad Esta es su oportunidad Y Dios ha provisto Los medios para ello Todo lo que usted necesite Entonces Que haya en nosotros Esa decisión Cuando miramos Y nos damos cuenta Cuando Satanás empezó ya A ser coronado Ese espíritu empezó ya A En su traslape A pasar de hechos A Doctrina De obras A doctrina Nos damos cuenta que Esa semilla necesitaba Necesitaba Ser cuidada Ser protegida Entonces Satanás necesitaba Pues buenos Buenos Agricultores Para Buenos trabajadores Para su viña ¿No? Que en realidad Ni es su viña Porque Jesús dijo Que él plantó Su simiente En el terreno De otro No tiene nada En el terreno Dios sembró Pero él necesitaba Gente que cuide Sus plantas de él Gente que haga fuerte ¿Sí? Su siembra de él Y usted dijo Somos el blanco Que Satanás Correrá a usted Para contratarlo Para que usted En usted cabalgue ¿Ve? Ese Cuidado A esa unción Y nosotros vimos Cómo Cómo Trabajaría De qué manera Cuando nosotros Damos nuestra vida Y aceptamos Caminar nosotros Que en nosotros Se mueva Ese cristianismo Quieto Tranquilo ¿Sí? Más o menos Regular Simplemente hemos dado Nuestra vida ¿Sí? Para fortalecer Esa simiente De nicolaísmo Esa simiente Que buscaba Quitar importancia A la palabra de Dios Y Cuando Leímos en la edad De Esmirna Solo para recordarles El párrafo 15 En el libro De las siete edades De la iglesia Dice Así como en la edad De Esmirna Se sembró la semilla Para la trágica edad De Pérgamo Donde Tomaría Satanás El trono ¿No? Pero todavía estaba En el futuro Entonces Pero esta edad De Esmirna Ahora era la lluvia Que necesitaba La planta Era el sol Y era el nutrimiento De los fertilizantes Era el nutrimiento Que aseguraba Que de esa manera Se aseguraba Era el sol Era la lluvia Y era el fertilizante Que aseguraba Que Satanás Tendría una buena cosecha Nosotros nos dimos cuenta Así como Dios Colocó su huerto Y colocó su hijo Que cuide su huerto Así Satanás También imita a Dios Pues Siembra su semilla Pone sus plantitas ahí Ahora le quiere a usted Me quiere a mí Como Uno que cuide Si Un granjero Que cuide Ve Su Plantillo Su siembra Es un espíritu Es una unción Que ya se mueve Pero tiene que hacerse Grande Tiene que hacerse fuerte En la vida de la gente Entonces ¿De qué se trata? De Que nosotros Dejemos que se mueve Nosotros una unción Donde el compañerismo Por la palabra de Dios Bajo la jefatura única De Jesucristo Que eso no sea importante Que eso no sea algo Porque usted está luchando Entonces de esa manera Usted se vuelve Pues En aquel Gran administrador Leal y fiel De la simiente Errada Por eso dice De esa manera Se aseguraría Que la vil corrupción Que confirmaría La iglesia En idolatría La cual es Fornicación espiritual De la cual Nunca Saldría Jamás ¿Se da cuenta? Entonces Cuando Vemos de qué se trata Cuando vemos De qué se trata Porque vimos Que el nombre El nombre de cada edad Significaba Y revelaba Los logros De Satanás Entonces Entendiendo El objetivo Que Satanás Tiene De hacer crecer Estas cosas Y cuando vamos Al significado Del nombre Pues significaba Amargo Mirra Y cuando El profeta Dice Que fueron Estos Personajes A ofrecer A Jesús Cada uno Con su ofrenda Oro Hablaba De su deidad El incienso Hablaba De su vida Agradable A Dios No De Jesús Pero la mirra Hablaba De su muerte Y Al mirar Entonces Lo que Significa Esta edad Nos damos Cuenta Que El profeta Dice Que es lo Que estaba Pasando Allí Voy a leer El párrafo 100 Del libro No Del sermón De la edad De Esmirna El párrafo 100 Y esta iglesia El sermón Que fue predicado En el 60 En diciembre Dice Esta iglesia Fue llamada Esmirna ¿Por qué? Porque se estaba Muriendo O sea Dios no fue un hombre Ah bueno A ver Que nombre te pongo No, no ¿Por qué Dios Lo llamó así? Porque así era En la Biblia En la Biblia Las cosas son así ¿Se acuerda Cuando José Tuvo un hijo ¿Cómo lo puso? Si Manasés ¿Pero qué significaba? Manasés Oh dijo Dios me sacó De la cárcel Dios me ha dado Un reino Dios me ha dado Gloria Dios me está Haciendo olvidar Toda la desgracia En la que pasé Por lo tanto Dijo Manasés ¿Qué significaba? El que me hace Olvidar O sea Cuando llamaba A su hijo Manasés Era para que Él Ve Se acuerde De que Dios Está haciendo una obra Donde quede en el olvido Todas las desgracias Por la que pasó Oh Efraín No, entonces dijo Una vez que olvido Ahora seré fructífero Dios me hará fructificar Entonces La Biblia es así Cada nombre Tiene un significado La Biblia es un libro No es un libro Como cualquiera Entonces Cuando miramos Esta cosa Dicen ¿Por qué Dios La llamó? Es mi rena Porque se estaba Muriendo Ahora usted entiende Que es muerte Separación De Dios Lo cual es Estar Su relación Con la palabra De Dios Estaba disminuyendo En otras palabras Entonces Lo llamó Esmirna Si usted quiere Entrar a la unción De Esmirna Fácil Empiece A cada día De restar Importancia A la palabra De Dios Simplemente Fácil meterse A Esmirna Porque hay como Si Que la palabra De Dios Cada día Pierda La importancia Para usted Como dijo Pablo allá En Romanos 1 Que la palabra De Dios Ya no sea La noticia Para el creyente Entonces Se estaba muriendo Y Esmirna Quiere decir Amargura En otras palabras Escuche Una raíz de amargura Estaba brotando Y la estaba Ahogando Se estaba Amargando Y cuando la mirra Se acerca Es porque Dice El profeta Lo siguiente Es que con eso Dice Se ungen Los cuerpos ¿No? Con la mirra Los cadáveres La mirra es para Ungir Los cadáveres Después que lo Embalsamaban ¿Se da cuenta? Como es que Satanás Trabaja De tal manera Que Lleve al creyente A esa condición Por eso hay actitudes Con nosotros Al vivir la vida cristiana Tenemos que Decidir En que actitud Lo queremos vivir En que estado De ánimo De que manera Queremos Caminar Nuestra vida cristiana La camino bueno De cualquier manera No Si usted no va a la Biblia Y no entiende Va a entrar a actitudes Que muchas veces Van a hacer Es como usted Tomó un camino Bueno También se ve bonito Esto seguro Por este Por este Llego Tal vez a tal lugar Que quiero llegar Usted no quisiera Hacer eso Quisiera asegurarse Porque quien sabe Eso lo aleja bastante De su destino De su objetivo Entonces Al mostrar El profeta Lo que significa Esto Y nos dice Que es la regla Para cada edad Entonces dice Entró amargura Pero Esa amargura No es que solamente Algo independiente De la gente Y la gente Miraba la amargura En la iglesia No Cada cosa Que el diablo Coloca No puede manifestarse Sino en la gente En otras palabras Satanás quiere gente En los cuales Entre y crezca La semilla El plantillo de Satanás Que son Acciones Que son espíritus Moviéndose Para destruir La obra de Dios Requiere Gente En la cual Se manifieste Ahora Pero Cuando alguien Viene ¿Sabes qué? Te molesto Llénate de ira Lo primero Que usted diría ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ah si Me lleno de ira No podría Así de fácil Porque tiene que haber Una razón Tiene que haber Una razón ¿Por qué tengo Que llenarme de ira? ¿Por qué tengo Que estar tan amargado? Tiene que haber Una razón Entonces cuando nosotros Aceptamos una vida cristiana Viviéndola en amargura ¿No? En dificultad En tristeza Es una condición mala De vivir la vida cristiana Así Lleno de problemas La Biblia dice El hombre ha nacido de mujer Es corto de días ¿Y su vida es qué? Llena de sin Sabores Pero es el de mujer El normal La vida normal Pero muchas veces Usted maneja así Su vida cristiana Llena de sin sabores El cristianismo Para que lo haga así Tiene que entrar A esa unción Tiene que entrar A esa unción De Esmirna Porque la vida cristiana Dios nos llama A vivirla En el fruto del espíritu ¿Si? No en Esmirna En el fruto del espíritu Y la misma regla Que Dios sobró Y como lo hizo Frente Esmirna Es la misma Para cada creyente Y la misma Porque es el mismo Ataque de Satanás Siempre Entonces cuando viene Su caballo blanco Viene para personificar Ahí va a ser Casi indetectable Pero cuando viene A Esmirna Ya Es fácil De detectar La gente es consciente Sé que estoy mal Sí, sí Sé que yo no estoy Perfecto Sé que yo Sé que yo Sé que yo Pero, pero, pero Usted escucha esas cosas No opere así Sí, ya sé que estoy mal Yo sé que no soy perfecto Yo sé que no Yo sé esto Yo sé que esto Pero también fulano Pero también esto Pero también lo otro Es que esto Es que lo otro Así Eva has fallado Sí, yo sé que fallé Yo sé que fallé Pero no, fue yo Fue la serpiente La culpable Adam fallaste Sí, sí Yo sé que estoy mal Pero, pero, pero En realidad No yo Sino la mujer que me diste Se da cuenta Que ya no había armonía Ya no había paz Todo eso estaba en amargura Ya no Se entregaban Se acusaban Los unos a los otros Entonces Esa es una unción Que Satanás se propone Manifestarla Pero como entraría La amargura Tiene que haber una razón Tiene que haber una razón Por la cual Estas cosas Tomarían lugar Por eso leímos Este Para ahí Ayer Hablamos un poquito Nada más Leímos Tanto la edad de Esbes Como la edad De Esmirna Vemos como Jesús Se presenta A ambas edades Porque en una Era la semilla En otra era El crecimiento De esa semilla Y de eso Ya dependía La gran cosecha Porque está bien Hay que luchar Satanás luchó bastante Y se disfrazó Y fingió bastante Para sembrar su semilla Pero luego Ahora para hacerla crecer Para cuidarla Para que llegue A la cosecha Que no se pierda En el camino ¿Se da cuenta? Es un plan bien Detallado Bien Interesado En que funcione Satanás Entonces Aquí en el párrafo 18 De la edad de Esmirna Del libro de las edades Para que usted siga Que el cuadro Como va Desenvolviéndose esto Usted tiene que ser Como un científico Entrar al laboratorio De Dios Lo cual es la Biblia Y empezar a mover Cómo se mueve Satanás A ver, a ver, a ver Rastrearlo ¿No? Y luego ya saber Que Hermanos Son virus Tan débiles Son virus Tan débiles Que la única manera De poder tener éxito Es Que no se dé cuenta La persona Que no se dé cuenta El creyente Y como estaba conversando ¿Ve? El doctor El doctor Diego ¿Cómo es que Por ejemplo Hay un virus ¿No? Un virus Del virus del SIDA Dice Es tan débil Que un poquito Usted lo pone al Al aire No dura nada Se muere Es tan débil La única manera De vivir es Entrar dentro del cuerpo Pero El cuerpo Tiene un sistema Inmunológico Que cuando detectan Un cuerpo extraño Entrando Ellos salen a combatirlo Y cualquier golpe Que le dé El sistema inmunológico A este virus Lo mataría No puede hacerlo Es tan débil Pero que hace La única manera De entrar dentro Del cuerpo Es Haciéndose pasar Y disfrazándose Que es parte Del sistema inmunológico No lo detectan Lo dejan entrar Y cuando entra Se queda calladito Y No hace nada Por unos cuantos años Y luego empieza A manifestarse De a poco De a poco De a poco Un golpecito Nada más Ya pasó No hay nada Otro golpecito Otro golpecito Cuando de pronto Ya empieza a manifestarse A los años Porque ese virus O sea Como es que No Se da cuenta Que si hace un movimiento fuerte Lo destruirían rápido El sistema inmunológico Del cuerpo El cuerpo Tiene su propio Sistema defensivo Entonces Pero cuál es la Porque es tan débil No lo puede hacer Al frente Así es Satanás Es tan débil La única manera De que tenga Efecto en usted Si Es que usted No se dé cuenta Es que usted Piense que es Cristianismo Lo que no es Cristianismo Es que usted Piense que es normal Lo que no es normal Porque en el mismo Momento Que usted se dé cuenta Un solo golpe Listo Está fuera Sea su unción Bajo su caballo blanco Sea su unción Bajo su caballo rojo Bajo su caballo negro Bajo su caballo amarillo No puede hacerlo frente Al sistema inmunológico Del cuerpo Ese virus No puede hacerlo frente A usted La única manera De tener éxito Es que usted No se dé cuenta Que el mal está dentro Y poquito a poquito Dijo el profeta Como esa serpiente Que no tiene veneno Pero suavemente Empieza a apretarlo A apretarlo Despacio Despacio Sin que se dé cuenta Entonces nos damos cuenta Que el veneno Que entra aquí Es amargura Es resentimiento Es ir, enojo Una mala atmósfera Pero tiene que haber Una razón Cuando le preguntan Hermano ¿Tú qué pasa? ¿Por qué siempre paras? ¿Tienes problema Con el de allá? ¿Tienes problema Con el de acá? ¿Por qué? Él va a dar su razón ¿Por qué? Pero recuerde Usted nunca Nunca busque una razón Para tener Esmirna En su vida No acepte Porque el profeta dijo Si usted lo acepta Por su propia voluntad Terminará en una condición Que jamás saldrá de ahí En otras palabras Si usted acepta Una vida amarga Una vida de molesto Una vida de criticón ¿Ve? Si una vida de peleador Si usted empieza a aceptarlo Mira por la palabra Y no quiere salir de ello Ya nunca saldrá de eso Pero la terrible cosa Es que pensará Que está bien Es pensará Que también así Es el cristianismo Y todavía pensará Pero mira También Jesús se enojó ¿Pero por qué? Él golpeó Limpió el templo Pero nosotros Nosotros nos molestamos Para destruir el templo Para destruir la atmósfera Para destruir el compañerismo Para destruir Y uno con la justificación Es que yo estoy atacando La cosa cerrada La primera cosa cerrada Que hay que sacar Es la ira El enojo El resentimiento El ser un criticón Lo primero que tenemos que sacar Hermano pero yo esto Pero yo esto Usted quiere limpiar la iglesia No lo va a limpiar Con sus iras Con sus enojos Usted lo tiene que limpiar Con la verdad De la palabra de Dios Porque cada creyente Está diseñado Para decir amén A la palabra de Dios Pero no la palabra de Dios Más su consejito No Nunca le dirá amén A un cristiano Y como no Yo le presenté El mando de la palabra Pero más su consejo Pues Y la gente Y si es un creyente Verdadero No lo va a aceptar Si pero yo les muestro Y no lo aceptan Pero mezclado con mirra Pues Y mezclado con mirra Un verdadero creyente Jamás lo va a aceptar Recuerde esas cosas Entonces Es algo que usted debe cuidar Esta unción La debe cuidar Porque esta unción Hará que Satanás Pues Termine Haciendo su trono Lo cual fue En la edad de Pérgamo Muchas razones No hay ninguna justificación Para mirra hermano No hay razón para eso No se meta ahí No se meta Hermano Pero humanamente Pues es normal Que la persona se enoje Es normal Que la persona Este resentido Este Es normal Es normal en Babilonia Pero somos llamados A salir de Babilonia Todas las cosas Serán hechas nuevas Cuando usted Entra a la palabra de Dios Prepárese 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 para una nueva vida Prepárese para nuevas actitudes Y bueno Despídase de su viejo equipaje ¿Se da cuenta? Aleluya Entonces Leamos el El mensaje Del 60 De la edad De Smyrna El párrafo 84 También leímos ayer Estamos Recordando nada más Párrafo 84 Gloria al Señor Que tremendo Un cristiano sin mirra ¿No? Jesús no tenía mirra Belzebú Bueno Digan Sigan nomás Pero Solo les aconsejo Cuando el Espíritu Santo Se mueva Ya no hablen así Él no tenía nada de mirra Ay hermano Pero nosotros tenemos Tanta mirra Que hasta los mosquitos No molestan ¿Se da cuenta? Hay que ser sinceros Y hay que despedirse De esas cosas Si hace frío Estamos molestos Si hace calor Estamos molestos ¿Cómo dijo Jesús? Si tocamos flauta Ah no Que júbilo Ni júbilo ¿Por qué no? Mejor cantos Un poco tristes Cuando pone canto triste Igual tampoco Dijo Si la mirra Nunca le deja a usted Ser feliz Nunca le deja a usted Disfrutar Le convierte a usted En una persona ¿Qué dijo el profeta? Amargada Y el profeta dice Que esa era la coronación ¿No? La coronación De Satanás Una persona amargada Bueno Mientras tanto Usted lo busca Eso me lo pasa Ahora Yo voy a leerle La edad de Esmirna Era el párrafo 84 Dice Esmirna quiere decir amargura Viene de la palabra Mirra La primera iglesia Ya había perdido Su primer amor Lo cual era por la palabra De Dios La iglesia de Éfeso Y esta iglesia Había comenzado a tener Su raíz de amargura Creciendo en ellos Porque esta iglesia La iglesia principal La mayor parte O sea ¿Cómo entró? ¿Cómo entró esta raíz de amargura? Dice ¿Cómo empezó a crecer? ¿Cuáles eran las cosas Que tomaron lugar? Porque uno encuentra Piénselo Satanás astuto ¿Y por qué está molesto? Es que es fulano Uno echa la culpa Pero Era mentira La culpa que le echó a Adán A la mujer Eso no era verdad Era mentira Porque ella no tiene nada que ver Porque cada persona es libre Él pudo haber separado fiel a Dios Y en mentira Que también le echó la culpa A la serpiente Si ya tenía la palabra de Dios Y cuando nosotros Justificamos actitudes Cuando entramos a la vida cristiana Y luego justificamos actitudes Que no tienen que ver Con el cristianismo Hay que tener cuidado Entonces Observe Aquí Dice ¿Cómo es que entraron aquí? Comenzaron Dice A tener una raíz de amargura Habían comenzado a tener Una raíz de amargura Creciendo en ellos eso Si los creyentes Empezó a moverse eso Creciendo en ellos Ah hermano Cuando eso crece Pues ni siquiera Podrán cocinar juntos ¿Sí? Dirán hermano Hagamos una pared Para eso sale la pared Habrá Tal vez meses de discusión Porque nadie se pone de acuerdo Nadie quiere ceder No Quiere hacer cada uno Prevalecer su idea Su propio pensamiento Su propio deseo Y tomando la escritura Obviamente Para justificarlo Su punto de vista Pero el verdadero cristiano Que toma la escritura Una cosa se cuida Nunca interferir En la voluntad propia De la persona Nunca interferir En la voluntad propia De la persona Hermano Vamos a hacer algo Les avisamos ¿Ven? Pero No vamos a obligar a nadie No vamos a imponer nada El que tiene de buen ánimo De hacer las cosas Bien ¿Sí? Él Le dirá a Dios Lo que significa Esas cosas que se hace Si entiende que es correcto No Si no lo entiende Pues no tiene por qué apoyar Una de las cosas Cada vez que Dios hace Dios habla Y cada vez que Dios se mueve Una de sus características Nunca interfiere En la voluntad propia De la persona Sus hijos hacen lo mismo Pero cuando uno No es así Quiere imponer ¿Ve? Y obligar Y hacer tantas cosas Y presionar ¿No? Como sutilmente Hace el predicador ¿Ve? Tomando Si no viene el domingo Es pecado Y que no sé No sé cuánto Y quiere que la gente Cumpla con su propio Modo de ver las cosas Entonces dice aquí Pero esa raíz de amargura Que entró Estaba creciendo En ellos ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que se metió? Para que esa raíz de amargura Entre qué pasó Esta iglesia Porque esta iglesia La iglesia principal La iglesia principal La mayor parte La mayoría Siempre Estaba andando Duro En contra de que El Espíritu Santo Gobernara la iglesia ¿Cuál era el problema? Dice ¿Por qué la amargura Entra? Cuando uno no entiende El liderazgo De la iglesia ¿Quién debe ser El líder de la iglesia? Eso debe quedar claro Para usted Debe usted Investigar Tanto ese tema Por la Biblia Hasta que lo vea Tan claro Para ser libre De este veneno De amargura Entonces el profeta Dice ¿Cómo es que entró esto? Hubo una razón Perdieron el entendimiento Del liderazgo Del Espíritu Santo Y en vez De rendirse a ello La estaban combatiendo Pero no lo sabían Nadie se loco Para decir No queremos El Espíritu Santo Que se mueva por acá Nadie va a decir eso ¿Se da cuenta? Pero cuando alguien dice La evidencia De tener Espíritu Santo Es que hablemos en lenguas Simplemente es una mentira Están quitando El protagonismo Están quitando El liderazgo Porque el Espíritu Santo Que escribió la Biblia Nunca enseñó eso ¿Cómo es combatir Se da cuenta Liderazgo del Espíritu Santo? Sacar fuera de escena Lo que él está diciendo Liderazgo En otras Por eso cualquier Cualquier por ejemplo Usted pregunta Que usted tenga Tiene que venir de la Biblia Si usted me pregunta Algo que no está en la Biblia ¿Cómo podría responderlo? Tendría que apelar Al razonamiento Entonces el profeta dijo Si es algo que Cualquier pregunta Si es bíblica Entonces tendrá su respuesta Bíblica Bíblica Pero usted jamás Va a querer que se le responda Por la Biblia Cuando su pregunta No tiene que No está fundamentada En la Biblia ¿Se da cuenta? Nada más son curiosidades A veces que surge Que viene a la mente De alguien Entonces dice aquí Esta iglesia Empezó Operar duro Actuando duro Contra el liderazgo Contra De que del Espíritu Santo Los gobernara En la iglesia Y ellos mismos Ahora se querían gobernar Querían establecer Un sacerdocio Querían un sacerdocio Querían algo Para que los gobernara Querían nada más Depender del hombre ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe Que mientras el hombre Se lidere Al hombre usted le puede discutir Usted le puede argumentar Pero pastor esto Pero pastor lo otro Pero pastor lo otro Por eso que la gente No quiere liderazgo directo De la palabra de Dios ¿Por qué? Porque no lo puede discutir Y este escrito Ahí lo que dice Así es Pero entonces Dice esa unción Viene No, no, no Mejor hablo No, no Mejor lo que dice la Biblia No, mejor quiero un pastor Quiero hablar con el pastor A él si le puedo Pero por qué esto Pero esto Pero esto Y qué tal si él me cedió Un poquito Ya tengo la excusa El pastor ha dicho ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de uno Hay una unción Que no quiere El liderazgo del Espíritu Santo Porque el liderazgo Del Espíritu Santo Simplemente es así Y punto No hay nada que añadir No hay nada que quitar Entonces ellos empezaron A dar duro contra eso ¿Cómo? ¿Cómo empezaron? Buscando mejor En vez de ir a la Biblia Y consultar con la Biblia Mejor ¿Tú qué dices hermano de esto? Oye te hago una pregunta ¿Tú qué dices de esto? No parece nada malo ¿no? Pero ahí está el veneno sutil Te hago una pregunta ¿Tú qué dices de esto? Buscando motivar A ver qué me dice él Pero es diferente Oye te acuerdas Que dice algo De la Biblia ¿Cómo habla Esta parte de la Biblia? ¿Qué dice de esta parte El mensaje? ¿Se da cuenta? Pero no ¿Tú qué dices? Siempre es una unción Buscando Que el hombre Sea protagonista Cuando usted No cuida El liderazgo del Espíritu Santo Nadie evitará Que la amargura La raíz de amargura Entre en usted Mirra La esmirna La unción de esmirna Entre su vida ¿Cómo combatirla? Buscar en la vida suya El liderazgo De lo que dice La palabra de Dios Cuando la palabra de Dios Dice algo Ni para qué consultar Con nadie Pero el error que cometemos Sabemos lo que dice La palabra de Dios Y luego vamos a consultar ¿Tú papá qué dices? ¿Tú mamá qué dices? ¿Tú esposa qué dices? ¿Tú hijo qué dices? ¿Tú pastor qué dices? ¿Tú iglesia qué dices? Es un insulto terrible Cuando usted ya vio La verdad de la palabra Que si existe, listo No hay ni para qué consultar Porque es la palabra de Dios Pero que dice Esta iglesia empezó A moverse de esa manera Ahora querían El liderazgo Del hombre Querían sacerdotes Entonces dijeron No, pero mira Allá en el Antiguo Testamento Dice, ¿a dónde se apegaron Para justificarse? ¿A dónde se apegaron? Al Antiguo Testamento Porque el Antiguo Testamento Era tipo No era la realidad Por eso que era Sacerdote humano Y el sacerdote terrenal Y ahí En el Antiguo Testamento Unos hombres eran escogidos Para ser los que gobernaban Los que lideraban La adoración El consejo Al pueblo de Dios Y como eran paganos Y en el paganismo Estaban acostumbrados A sacerdote pagano Ahora, ¿cómo hacemos? Aquí no hay forma Ah, ya Encontraron Dice La forma del Antiguo Testamento La querían establecer Como regla En el cristianismo Y hasta hoy Porque la Biblia dice Permítame leer eso Capítulo 2 Verso 9 Mas vosotros sois Linaje escogido ¿Qué le está diciendo Pablo? A su iglesia Pedro le está hablando A la iglesia Al cristianismo Vosotros sois Linaje escogido Porque el linaje escogido En el Antiguo Testamento Era Levi Era la tribu de Levi Pero ahora Al cristiano Vosotros sois Linaje escogido ¿Qué sois? Real Sacerdote Ah hermano Saca tu mano Solo el sacerdote puede Por eso estoy Mis manos en la palabra Porque somos Según la Biblia Real sacerdote Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciéis Lo que dicen Los predicadores Lo que dice la iglesia Las virtudes De que os llamó De tinieblas A su luz admirable Entonces Y usted puede ir Igual a Apocalipsis 5 Empezó el cántico nuevo Agradecidos Porque Dios nos ha hecho Reyes y Sacerdotes Pero que es Como toma lugar Este espíritu Que empezó en Éfeso De tratar de que un hombre Haga las cosas Porque así opera En el mundo La persona Si tengo dinero Todos van a hacer El trabajo por mi ¿Se da cuenta? Entonces ahora Nada más el creyente Viene una unción Yo nada más Quiero cumplir Si le hablan de dinero La gente no se molesta Por eso se da cuenta Hoy 5 Frindas Y sobrendas En un solo culto Se saca Por eso es tan importante Que la gente vaya al culto Para sacarle su dinero Se molesta No eso no nos va a molestar Porque esa es la unción Yo solo pago ¿Para qué? Pago para que me Limpien Laven el carro Pago por luz Pago por agua Pago por todo Lo único que necesito Dinero para que me vaya bien Es en el mundo Pero esa unción Viene y quiere establecer El sistema del mundo También aquí En la vida cristiana Si yo pago Pago un pacto Una ofrenda Una promesa Y pago esto Y ahora si Predicador Te encargas Por hacerle trabajo Por mi Entonces ellos No se preocupan Por su testimonio No se están preocupando Por ser un José Ellos Es que yo no soy predicador ¿Para qué? ¿Qué es? Ese es paganismo Yo para que no soy predicador Ni por qué estar mirando Ser como Daniel Ni por qué estar mirando Como ser como Esteban ¿Por qué yo no soy predicador? Si yo ya nada más Voy a la iglesia Y dejo ahí ¿Ve? Mi dinero ¿Se da cuenta? Entonces que hagan otros El trabajo por mi En la vida cristiana Nadie puede hacer El trabajo por usted Lo tiene que hacer usted Si Y si usted pone el dinero Para que otros hagan el trabajo Mejor no la ponga hermano Porque nadie Él le puede ayudar Mira Así se hace Le puede dar instrucciones Como se hace Pero el trabajo La tiene que hacer usted Por usted Aleluya Por eso un predicador Nada más Es un instructor Un instructor Para enseñar Lo que usted haga el trabajo Cuando usted va Y quiere aprender a manejar ¿Qué busca? Un instructor No uno que gobierne su vida Un instructor Que le enseñe Cómo manejar su carro Pero eso no es por siempre Después de unos días Gracias instructor Mira Que yo te quiero seguir instruyendo Es que ya lo sé ya Igual dice que llegará El cristianismo ¿Se da cuenta? Llegará a esa misma condición El cristianismo Ninguno enseñará a su hermano Todos me conocerán Aleluya Entonces mientras tanto Trabajamos de esa manera Por eso Cuando leemos aquí Dice ¿Qué pasó? Volvemos al mensaje Ellos dice Querían tener Sacerdotes Un sacerdocio Querían comportarse Como la gente Del antiguo testamento ¿Se da cuenta? Solo los levitas Ellos nada más Pueden tener el arca Sí, por eso Cada creyente es levita No, no, no Solo un poco De la gente es levita Es en el antiguo testamento Pero Jesús pagó el precio ¿Se da cuenta? Para que cada uno Tenga acceso a eso Ahora dice Querían establecer El sacerdocio Querían comportarse Como la gente Del antiguo testamento Querían sacerdotes ¿Quién es el sacerdocio? Mediadores ¿Se da cuenta? Oh hermano Si alguien Con quien usted Tiene que desesperarse Y hablar Es con la palabra de Dios Si entre todos los días A la oficina Del real pastor Del real sacerdote Que es la palabra de Dios A esa oficina Anhel entrar La del predicador Si es un predicador De verdad Nunca le dirá diferente A lo que usted Ha leído en la Biblia No opina la Biblia Dice eso Pero voy a consultar ¿Qué dice él? No puede Si es un predicador Simplemente Le repetirá Lo que usted Ya está leyendo Aunque usted Quiera que alguien Le dé otra dirección Simplemente Le repetirá Lo mismo Que usted Ya está leyendo Ahora Si es que es un falso Puede ser Ah si hermano Si, si, si Pero no te preocupes Yo tengo la unción Y yo conmigo Podemos hablar La Biblia dice eso Pero nosotros Podemos ser un poquito Diferente Y bueno Acab Acab deseaba un poco Diferente Y como no podía Ningún profeta De Dios Hacer eso Con él Pues el infierno Se abrió Y subió El sistema De monología Del infierno Ungió sus predicadores Que se dejaron ungir Porque ellos querían Enseñar a Acab Diferente a la Biblia Y querían bendecirlo Aunque esté errado No podían hacerlo Con el Espíritu Santo Para hacerlo Tenían que recibir La unción del infierno Para bendecir Al que está desagradando A Dios Entonces Observe Dice Querían sacerdotes Ellos se convirtieron Ellos tenían sacerdotes Allá dice Cuando se convirtieron Los sacerdotes De Júpiter De Venus ¿No? Pero querían traer La misma cosa Para hacer A estos hombres A estos predicadores Eso ¿Se da cuenta? Por eso es tremendo hermano Cada cosa Usted Usted como cristiano Cada cosa Usted no tiene que ir Y correr detrás del predicador Hay cosas que Uno bueno Podemos hablar Podemos tener compañerismo Pero Su confianza máxima Debe estar Siempre corra A la palabra de Dios Hermano En este caso Que la palabra de Dios ¿Qué diría? Siempre a la palabra de Dios La solución Está ahí Y cuando usted Busca a alguien Que lo enfoque Fuera de la palabra de Dios No haga eso Entonces dice aquí Esa era su actitud Pagana que tenía Porque todos los paganos Tienen sacerdotes Y cosas como esas Pero dice La iglesia del Dios vivo Es Desconocida Para ellos La iglesia del Dios vivo El sistema En el que ellos operan Es desconocido Así no opera La iglesia del Dios vivo Cuando usted quiere Entrar al cristianismo Cuando usted quiere Ser la iglesia Del Dios viviente No es el sistema Que usted jamás Conoció Es diferente Es muy diferente Y vamos a mostrar Como es La iglesia del Dios vivo Es desconocida para ellos Cristo Es nuestro sumo sacerdote ¿Se da cuenta? ¿Cómo surgieron las ideas? No, no, no Dice El profeta vino a restaurar El sistema de apóstoles Si se ha restaurado Entonces tiene que haber Otra vez apóstoles Y decir que somos el apóstol Yo soy el apóstol principal Porque estuve con los días Del profeta Conocí al profeta Y sabe que Como el profeta predicó Por Estados Unidos Desde aquí tiene que Estar el apóstol Y desde aquí tiene que Cada país que quiera mover El mover de Dios Tiene que atarse al apóstol No Pero eso es paganismo Porque el mensaje Si creyeran el mensaje Son gente que no cree el mensaje Son gente infiltrada Por el diablo Para tener un sistema humano El sistema de apóstoles El sistema de gran jefe De gran líder De quien hay que depender Predicadores Humillados ¿Ve? Y besando los zapatos De apóstoles De no sé qué No sé cuánto Eso no es el sistema de Dios Es el sistema pagano Es el sistema del diablo Lo que es diablo Pues tiene que decírselo Porque el sistema de Dios Si hay un sacerdocio Si hay Ve usted Un liderazgo Ese es nada más Y nada menos Que Jesucristo Y cada predicador Verdadero Jamás osará Tomar la posición Que solo le pertenece A uno Y cada predicador Debería estar Completamente rendido Solo a un solo liderazgo La palabra de Dios La palabra de Dios ¿Se da cuenta? Por eso cuando Encontramos hoy No, quédate con tu pastor Aunque esté errado Jesús dijo Yo soy el buen pastor Cuando un predicador Me dijo No sé mucho Hermano dice Sus sermones no tienen Que escuchar a otro creyente Si lo escuchan Tiene que ser bajo La autorización de su pastor Así le digo ¿Y por qué? Es que él es la puerta Y si se entra Fuera de la puerta Es un salteador Es un ladrón Es un diablo Digo Pero que raro ¿De dónde salió esa doctrina? Porque yo leo la Biblia Y la puerta es Jesucristo Y Jesús dijo Y no hay varias puertas Porque Jesús hubiese dicho Entonces soy una de las puertas Dando opción que hay más Pero Jesús se paró y dijo Soy Yo soy la puerta San Juan 10 Yo soy la puerta Mostrando que no hay más puertas ¿Sí? Pero son ¿De dónde aprendió Ese predicador Y esas cosas? Obviamente De otro hombre Porque eso no está en la Biblia ¿Se da cuenta? Por eso cada cosa Que nosotros tenemos Y creemos Tenemos que asegurarnos Si salió de la Biblia Así lo aprendimos De algún hombre Porque si es alguien Que viene de Dios Todo lo que trate De enfocarlo a usted De enseñarlo a usted Se lo va a mostrar De dónde está saliendo No le va a decir Hermano Es que el Señor Me lo revela a mí Es que a mí Me revela el Señor Eso es algo secreto No, no Ninguna revelación Puede venir fuera De la palabra de Dios Entonces Dice la iglesia De Dios verdadero Es desconocida para ellos Cristo nuestro sumo Sacerdote Cristo nuestro sacerdote Nuestro sumo sacerdote Escuche Nosotros tenemos Un sumo sacerdote Y también una mesa De donde comemos Pero dice ahora En la iglesia Ha comenzado a brotar Una raíz de amargura Otra vez ¿De qué se trata La raíz de amargura? ¿Por qué? ¿Por qué estaba Esa amargura entrando? Estaba amargada En contra de aquellos Que querían continuar Con el Espíritu Santo ¿Cuál era la amargura? ¿Qué es lo que molestaba A la gente? Mientras hermano Nosotros No hagamos No pongamos en alto No levantemos La verdad De que el líder De la iglesia Es el Espíritu Santo Es la palabra de Dios No molestará a nadie Usted no se ganará Ningún problema Quiere vivir Quiere moverse En el cristianismo Y no tener ningún problema Simplemente De crédito Vaya a una iglesia Como predicador Y diga Gloria al Señor hermanos Sean fieles a su pastor Sean obedientes a su pastor El hombre que Dios Ha puesto aquí El líder que Dios Ha puesto aquí El ángel que Dios Ha puesto aquí El jefe que Dios Ha puesto aquí El esposo que Dios Ha puesto aquí Y todo ese tipo De blasfemias Que usted puede hablar Le irá bien En medio Del mundo Llamado cristianismo Pero cuando usted Quiere agradar a Dios Simplemente haga algo Nada más Busque mostrarle a la iglesia Quien es su verdadero líder Busque decirle a la iglesia El líder tuyo Es la palabra de Dios Porque entra la amargura Porque se activa Esmirna Porque la gente Que todo está sonriente Hasta que usted dice Hermanos El predicador Es nada más Que un siervo Es nada más Que un instructor La jebatura Lo tiene que tener La iglesia El Espíritu Santo En la iglesia Que eso va a cambiar Completamente La sonrisita La esmirna Va a activarse Esmirna No se activa Si al pueblo Usted les gloria Señor hermanos Vengan a la iglesia No falten a los cultos Sean fieles A la iglesia No dejen de congregarse O dejan a vuestros pastores Su sonrisa de ellos Va a estar siempre Presente Pero cuando usted Le empieza a decir Si tú Vives una vida Diferente a la palabra de Dios Y tu líder No es la palabra de Dios Y no conoce La palabra de Dios Estás perdido Su rostro cambia La amargura Empieza a activarse ¿Se da cuenta? Entonces cuando tenemos Y otros envían pastores Para que nos enseñen Para que nos hagan pasar Al otro lado Amén Un avivamiento Que tremenda unción Hubo en la predica Si pero de donde fue ¿Se da cuenta? Siempre el predicador Herrado buscará Apelar al sentimentalismo A la gente Hacerlos llorar Hacerlos Por eso se da cuenta Que en el mundo Incluso el diablo Lo sabe bien Incluso uno que escribe cantos Quiere un canto exitoso Tiene que trabajar Al sentimiento de la gente Tal vez tú Que estás solo Que nadie te presta atención Que nadie te considera Pero Dios dice Hijo te mamo Ay que linda canción Que linda canción De verdad Que es verdad Yo si me siento Muy despreciado ¿Se da cuenta? ¿Ve? Oh hermano Aunque te he cerrado Aunque caigas Y te levantas Y de repente Nadie te levanta Pero yo vengo Y te levanta Oh gloria al Señor Yo siempre caigo Y el Señor Siempre viene y me levanta Esa canción Esa canción es inspirada Por el Señor No Consiente mis cosas El diablo Conoce mucho La naturaleza humana ¿Ve? Por eso debemos vigilar Donde operar nosotros Para que podamos Dar crédito correcto A la palabra de Dios Dice aquí Esta iglesia Le había comenzado A votar una raíz De amargura ¿Por qué? Porque estaba Amargada en contra De aquellos que querían Continuar con el Espíritu Santo El amor se había desvanecido A la palabra de Dios Ellos querían cambiarlo Observe Y créditos y denominaciones Alejándose del liderazgo Del Espíritu Santo Piensen en eso Por eso Por eso Es que la amargura Estaba en ellos Por eso ¿Cómo se mueve Esa unción de amargura? Para que se mueve la gente Simplemente hay que quitar El protagonismo De la palabra de Dios En ellos Si quitamos el protagonismo De la palabra de Dios Simplemente Oh la gente va a estar feliz Va a estar contenta Pero si alguien viene Y pone la palabra de Dios En la escena Como protagonista Ay hermano No pueden tolerar su ira Permíteme Permíteme ahora leer El libro de las siete edades Por eso Si un predicador Quiere atreverse A considerar El mensaje del profeta Estas verdades Y luego Lo que vamos a leer aquí Bueno Que se prepare Porque La manifestación De la amargura Vendrá contra él Si es un cobarde Él no va a querer Esos problemas Él siempre va a querer Comprometerse Piénselo hermano Como un pastor Que me invitó a predicar Mandó a veces Varias invitaciones Nunca le respondí Hasta que un día Llegó uno de sus amigos Hermano Dice Pastor Dice Que cuando va a ir Dice Que le echo varias invitaciones Y usted no responde Si me echo varias Y porque no va Porque no es pastor Por hermano ¿Cuántas caídas tiene? Tú sabes Si pero el señor Lo restauró El señor esto No ¿Ve? Lo primero que voy No, no Entiendo lo que necesita De la escritura Cuando vemos Entonces vemos Un plegado tan errado Y si uno Entra al púlpito Lo primero que entiende Que necesita Es entender Que el que tenga El púlpito Debe salirse de ahí Entonces le digo ¿Sabe qué? Dile que si yo voy Dile pero que Tiene que tomar Su decisión De sentarse Y luchar su salvación Como creyente Y tiene que mostrar Formas dignas De arrepentimiento Pero no como predicador Ah no Pero hermano ¿Cómo es el siervo Del señor? ¿Se da cuenta? Estilo Pero tienes que ir Ve y predicar Y luego Dios Lo bendiga Gracias por este pastor Y uno sabe Que no es pastor Pero la hipocresía La falta de valentía Si uno tiene la valentía Pues mejor no vaya pues ¿Ve? Cuando Juan el Bautista Fue y lo invitó Todavía a Herodes Dice el profeta Ven a la gran fiesta Y todo Porque a Herodes Le gustaba Juan el Bautista ¿Se da cuenta? Le gustaba Y tenía mucha simpatía Con Juan el Bautista Y cuando le invitó A su fiesta Hay que invitar al profeta ¿No? Y todo por el estilo Le invitó Y Oh la ceremonia Y todo Y tal vez le dijeron a Juan Pórtate bien Juan Y todo por el estilo ¿No? Así mira el Por si acaso Date una buena El baño Porque Alfombras Pero de no sé qué Tremendas alfombras Tal vez estaba bien Ya bañado Pero en esas horas Se metió de nuevo al lodo Y luego se fue Con los pies llenos de lodo Empezó a Soltar ahí Sobre las alfombras ¿Se da cuenta? Y luego lo miró a él Bien Ahí la reina El rey No dijo Eres un adúltero No es lícito Que tengas A esa mujer Eres un adúltero Delante de todos Sus invitados ¿Se da cuenta? Pero para ir ¿Cómo está Herodes? Yo le bendigo Herodes Tengo que hablar Una palabrita contigo ¿No te parece Que está mal Lo que estás haciendo? Para eso no voy A la fiesta ¿Se da cuenta? Lo que está errado Está errado hermano Yo me acuerdo Que una vez le encontré A este predicador Que me invitó Hermano Yo le invité Yo le invité Varias veces Si usted me invitó Y usted no fue No fui Esperaba que me diga ¿Por qué? Ah no hermano Dios lo bendiga Ya no me preguntó Y se fue ¿Se da cuenta? Yo le hubiese dicho ¿Y por qué? Pero ¿Qué es? No es usted Alguien importante Ningún predicador Pero hermanos Nosotros debemos Entender La necesidad De la fe Y la necesidad De que este espíritu De amargura No entre nosotros Eso es Que La vida cristiana Sea hecha Conforme la palabra De Dios declara Nunca Ceder A otras cosas Párrafo 18 Del libro De las citadas De la iglesia Párrafo 18 Quisiera saber Si usted notó Dice el saludo A la primera edad De la iglesia Lo que leímos ¿No? Y luego Si usted notó El saludo A esta edad Dice Póngalo juntos Los dos saludos Que leímos A la primera A la edad de Éfeso Y la edad de Esmirna En Apocalipsis 2 ¿No? Póngalo juntos Dice ¿Qué dice la edad De Éfeso? El que tiene las siete estrellas En su diestra La cual anda en medio De las siete estrellas El que tiene las siete estrellas En su diestra El cual anda en medio De las siete iglesias Dice esto Esa es la primera edad La segunda dice El primero y el postrero Que estuvo muerto Y vivió Dice esto ¿Qué dice? Esto es una Y la misma persona hablando Y él nos está dando a conocer Que la iglesia es suya ¿Por qué? Porque hermano Pero si ya sabemos Que es de él De teoría Pero en la práctica ¿Se da cuenta? ¿A quién usted se preocupa A verdad? Muchas veces Que el predicador No diga nada Que los hermanos no digan Pero Lo más escondido ¿Se da cuenta? Es Que usted esté agradado De lo que usted hace No le importa considerar ¿Cómo la palabra de Dios Da el decreto Que deberíamos actuar? Pero si fuéramos sinceros Como debería ser Nos examinaremos La vida cristiana que yo vivo ¿Es la que Dios quiere? ¿Es la que a mí me complace? Debe confrontarse Con esa pregunta Y hacerlo rápido Antes que su estadía La tierra termine Y cuando usted se dé cuenta No vaya a pensar Que por magia rápido Va a cambiar las cosas Se requerirá un tiempo Para revertir la situación En la que usted se encuentra Por eso dice ¿Qué es lo que Dios Está mostrando con eso? Que la iglesia es suya Esa es una de las cosas Que se pierde Usted debe entender Que usted Es de alguien No, mi vida es mía Solo mía Espere ¿Se acuerdan que el profeta dijo Yo enseñé lo que Pablo ha enseñado? La carta de Pablo a los corintios Primera de Corintios Capítulo 6 Primera de Corintios Capítulo 6 Verso 19 Estas cosas Confróndese con ello Porque no venimos solamente Ve usted A sentirnos un buen Nada más Un poco Pasar un buen tiempo Un buen momento No Queremos confrontarnos Con la palabra de Dios Porque lo que se va en el rapto Es la palabra de Dios Siendo manifestada En cada creyente Entonces dice aquí Verso 19 O ignoráis Que vuestro cuerpo Es el templo del Espíritu Santo El cual está En vosotros El cual tenéis de Dios Escuche Y que no sois vuestros ¿Se da cuenta? Rápidamente podemos Decir amén Basándose en lo que está escrito Pero ese amén Usted tiene que responderle a Dios En su diario vivir Porque recuerde La manera de ser suya La manera de ser nuestra Con la que hemos nacido Con la que hemos crecido Simplemente Si le damos crédito a la Biblia No quedará nada de eso Porque todo es Babilonia Pero ¿Por qué sigue Esas cosas ahí? Porque todavía No nos hemos confrontado Con esta verdad Dice No sois vuestros Habéis sido comprados Por precio Glorificado pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son De Dios Vuestro cuerpo Y vuestro espíritu Los cuales son Cuando nosotros Cuando usted entiende Hermano Ten cuidado ¿Ve? Tal vez alguien le preste el carro Oye Ten cuidado No es tuyo No lo voy a golpear No lo voy Con lo que no es tuyo Te han prestado Nada más ¿Se da cuenta Como Pablo enseñaba A su gente? Por eso cuando nosotros Pensamos No yo mi vida Yo lo hago bueno La decido Si seguro Usted puede hacer eso Pero hay voluntad perfecta Y voluntad permisiva Pero confrontémonos Con esta realidad Donde deberíamos Clamar Señor Siento que este es tu reino Entonces no es mío Pero me permite ser Un administrador De tu reino Que yo pensaba Que era mío No quiero ser Un labrador malvado Y adueñarme De lo que no es mío Y cuando tú vienes A producir A recoger tu ganancia No hay nada de ganancia En mi vida Para el reino de Dios En vez de ganancia ¿Qué le dieron? Amargura ¿Cuál fue la respuesta De los labradores malvados? Fue golpe Fue esto Amargura Esmirna En vez de darle ganancia Para el reino Entonces ¿Qué es? Cuando usted ha creído A estas escrituras ¿Ve? Y si todavía no lo asimila Vuelva a la ley Y vuelva Vuelva unas doscientas Unas quinientas veces Una mil Hasta que usted Pueda decirle amén Pero de corazón Adiós Adiós ¡Aluya! Lo leo de nuevo Y no lees que vos Templo del Espíritu Santo Cual está en vosotros El cual tenéis De Dios Que no sois vuestros Ah hermanos Por eso muchas veces No Entonces yo también hago esto ¿Se da cuenta que Claramente se ve Liderazgo suyo En la vida suya? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué entra la amargura? Porque el líder es humano Entonces yo no acepto El liderazgo de ningún pastor Bien, bien Eso es una patacita Pero parte más poderosa es El liderazgo de usted mismo Esa es la parte más De usted definitiva ¿Se da cuenta? La forma en la que administra Su vida Sea Sea Sincero Si es la palabra de Dios Quien le da orden De administrarla así O si usted está Asumiendo su propia Sobre Si usted está usurpando La jefatura Que solo le pertenece A Jesucristo Por eso con una iglesia Cuando Jesucristo Toma la jefatura De un creyente Oh hermanos Si usted va a ver Un creyente moviéndose Tanto en las acciones Que es la palabra de Dios Ni siquiera considerando Si otros lo hacen o no ¿Por qué? ¿Ve? Porque Yo no estoy haciendo Las cosas porque a mí me parece Ni Por ejemplo De que otros lo hagan o no Sino Porque el líder de ahí Da esas órdenes El líder de esa Uno que trabaja En una empresa Uno va y pregunta A los demás A otra empresa Oye tú cómo te mueves Qué hora va Qué hora sale Cómo trabajas Qué haces Porque usted sabe Que es otra empresa Es otra administración Y si usted quiere agradar allá Lo de allá no le van a pagar Se debe a una empresa En este caso Usted se debe a la jefatura De Jesucristo ¿Por qué? Pablo enseñaba a su iglesia Y es por eso Lo que el profeta está enseñando Está mostrando Que esta enseñanza Que Pablo enseñó De que No sois vuestros De que Vuestro cuerpo Y vuestro espíritu Es de Dios Lo perdieron Y ahora querían Físicamente Un liderazgo Como un predicador Afuera Que gobierna la iglesia Pero personalmente Ellos la gobernaban Su vida Entonces Dice aquí El capítulo 7 De 1 Corintios Verso 22 Porque en el que Porque el que en el Señor Fue llamado siendo esclavo Libertos del Señor Así mismo el que fue llamado Siendo libre esclavo Es de Cristo Por precio Escuche Por precio Fuisteis comprados No os hagáis Esclavos De los hombres No os hagáis Esclavos De los hombres No de un predicador Eso es muy difícil Pero mucha gente Puede lograrlo Puede entrar a una condición La gente dice No a mi no me importa Hermano Pero el hermano dice No me importa A mi no me importa Lo que diga Por un lado Lo que diga Esto Lo que diga Amán No me importa Y eso es bueno Pero debe importar Lo que dice La palabra de Dios Porque quien sabe Ya se despojó de ese Pero no se despojó Del yo Del yo Que quiere hacer Que quiere hacer las cosas Según ese maestro Ve usted Del yo Lo instruyó Porque la instrucción Que usted tiene Cuando uno nace Cerradamente Un espíritu Entra para instruirlo A uno Para aprender A ser dominado Por el gusto Por el sentir Por el Por la imaginación Por el razonamiento Por sus afectos Por sus afectos Es un maestro Que nos entrena Completamente A ser súbditos De los sentidos Y a veces Nos hace tan súbditos Que hermano Tiene tan Hasta en lo natural Tiene efecto Usted escucha Siempre esa palabrita No me gusta Este, esto No me gusta Esto, otro No me gusta Y a veces No me gusta Esta comida No me gusta Esto, lo otro No me gusta ¿Quién cree Que le enseñó eso? ¿La Biblia? Usted no me contraseó En la Biblia ¿Quién cree Que le enseñó eso? ¿De dónde cree Que le enseñó eso? Es que así soy No Cuando Dios nos creó Nos creó Para ser súbditos De la palabra de Dios Y cuando Esté sincero Se examina Si quiere Si se confronta Con eso Si quiere Y trabajará Por eso dice ¿Fuiste llamado Siendo esclavo? Eres libre Y si realmente Ya eres libre ¿Ve? Pero eres esclavo De la palabra entonces Ah no Yo no he sido esclavo De nadie Muchos hemos sido Esclavos de la imaginación Otros del razonamiento Otros de los afectos Otros de De lo que veía De vista Otros de lo que oía De chismes De tanta cosa ¿Ve? Daba credibilidad Otros del gusto Mire quien es su amo Y si lo llamó Cristo Recuerde Ya no se haga Siervo de hombre Siervo de naturaleza vieja Sea libre Sea libre De verdad No espere un mañana Hoy trabaje Por ser libre En el mundo Visible Y en el invisible No nos engañemos Todas esas enseñanzas Que hemos recibido Desde pequeños Esa naturaleza No es nuestra hermano Por eso yo digo Dios hace algo especial En este tiempo Cuando nos mueve A los diferentes lugares ¿No? Con diferentes costumbres Diferentes maneras de comer Y todas esas cosas Es para nosotros Examinar A ver Porque a veces uno parece No, yo como de todo Pero de lo que está acostumbrado Ahora vamos a otro lugar A ver si comes de todo Y a veces nos damos cuenta Que una semana Ya no resiste más Extraña la otra comida Pero eso no es usted Son la enseñanza vieja La enseñanza antigua Babilonia Y debe Uno Decidir Salir Ser libre Estar fuera de Babilonia Por precio fuiste comprado No os hagáis esclavos de los hombres Entonces sea completo Porque la otra no Lo que dice el pastor A mi no me importa ¿Acaso no dicen Que no hay que hacer caso A lo que dice el pastor? Pero eso ahí termina ¿Si? Si usted ya no tiene literazgo De un predicador Como un creyente ¿De quién lo tiene entonces ahora? No, hermano de la palabra Muéstrelo ¿Se da cuenta? Muéstre si es la palabra de Dios Lo que usted hace Puede decir la palabra de Dios Entonces vamos a Vamos a seguir avanzando Entonces dice ¿Qué es? ¿Qué es el objetivo de Jesús? Mostrar Que la iglesia es suya Ah, hermano Cuando usted entiende eso Yo, o sea Que yo soy de él Pero solamente lo buscamos Cuando tenemos necesidad Ay, sí Ay, sí señor Yo soy tuyo Pero él tiene necesidad Pero él tiene necesidad Hermano David tenía necesidades No Era tipo de Cristo ¿Se da cuenta? ¿Qué captó Rebeca La necesidad del poder Que lo iba a llevar allá A su novio? ¿Qué captó La necesidad De ser ayudado A estos dos pies Que estaban siendo perseguidos? ¿Qué captó La necesidad De ser defendido De luchar A favor de David? No se lo pidió Ellos lo captaron ¿Se da cuenta? ¿Qué le debe captar? Lo mismo hoy Jesús El verdadero líder Hermano Ha sido echado De su reino ¿Cuál es el reino De él? La vida suya Ah, no colabore Con el enemigo Para echarlo De Satanás Quiere que se una a él Para correr La jebatura De él De la vida suya Pero dice ¿Qué es? Él está dando a conocer Que la iglesia es suya Con Verso El párrafo 19 El hecho De que el Estado Significa Su cuidado Por ella Cuando yo estoy En medio de los candeleros Dice Cuando él dice Está moviéndose Él está mostrando Y yo estoy vigilando Que ella Tenga lo que le falta Que siempre esté Bajo Provisión Cuando muestra Yo el que me muevo Dice En medio de los siete candeleros Dice Que muestra eso Que él está dispuesto A cuidarlo a usted A protegerlo a usted A defenderlo a usted Pero cuando lo corremos De la jefatura Entonces El hecho De que está Andando Significa Su cuidado Inagudable Por ella Porque Él es el pastor Supremo Vigilando Sobre lo suyo Ese es su derecho Vigilando Sobre lo suyo Y ese es su derecho Su derecho No su deber Su derecho De él ¿Qué más? Porque él Compró La iglesia Con su propia sangre ¿Desde dónde Tenemos que confrontarnos Con esta realidad Desde el entendimiento De no sólo un dicho Pero de la realidad ¿De qué? Tenemos un dueño Somos propiedad Privada Y la propiedad Privada Dicen aquí Los políticos Que es inviolable Por lo tanto Usted no se meta Sobre la propiedad Privada de Jesús Que le dé confianza Que administre Administrelo Pero no se adueñe ¿Qué dijo? Contrató a unos labradores Mire Lo que pasó aquí San Mateo Capítulo 25 Primero Veo ustedes Predicadores No se dan cuenta De esto Pero bueno Ya digamos Que uno se da cuenta Y no queremos Meternos en ese mundo De la captura Pero lo siguiente Es usted mismo Hermano Es usted mismo Y hay una cosa Que su voluntad propia Es la que va a determinar No puede ir con Dios Contra su voluntad propia Gracias 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 Mateo capítulo 21 el verso 33 este es Jesús hablando y cuando Jesús está hablando de estas cosas se está refiriendo a la vida suya porque dice el verso 33 oí otra palabra hubo un hombre un padre de familia una vida él él es leño esa es la vida suya luego la arrendó a unos labradores de una manera como iglesia explicadoras porque Satanás necesitaba que labradores para sus mientes Dios también plantó su vida plantó su semilla la palabra de Dios pero ahora necesitan labradores también ¿sí? un labrador un agricultor pero un gran ejemplo si 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 No, 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 no. No, 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 no. Entonces dice, este bueno hombre la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Recuerde, de una manera ve usted como iglesia, estos labradores que debían cuidar la viña del Señor son los predicadores. Y deberían buscar que cada creyente pueda tener una vida que de honra y gloria al nombre de Jesucristo. Que no sea un mal testimonio, que no sea un vituperio y un mal concepto para el Evangelio. Pero de una manera personal, es más bonito mirarlo de una manera individual, porque Dios habla de una manera individual con cada creyente. Y eso es de una manera definitiva. Sí. Entonces, le arrendó a los labradores. Cuando usted mira por la Biblia, Jesús dijo que cuando Él viene, le sacaría de la religión, le sacaría del mundo como una viña. Lo cercaría, le daría la palabra, le daría el entendimiento, le entregaría el mensaje, la Biblia y le pondría un compañerismo. Y luego administrarlo tuya y te la riendo a ti. ¿De acuerdo? No te la regalo. No, no, no. Te doy trabajo. ¿Sí? Te hago parte, mira. Pero no te he regalado. Y es que usted no tiene ningún derecho de vivir la vida suya sin considerar al que es el dueño de su vida. En sus decisiones, en sus actitudes. No es justo eso. Porque Él lo compró para libertad, lo compró para darle opción a vida eterna. Pero le va a dar un tiempo a ver a ver, administra mi viña. Antes de hacerte pasar allá, administra mi viña. Entonces, dice el verso 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, porque eso se da cuenta de un tiempo, un proceso. Y cuando era el tiempo de los frutos para la simia enterrada, pérgamo. ¿Se da cuenta? Pérgamo. ¿Cómo iba a responder a Dios con esa realidad que pérgamo iba a establecer para que entre en escena te adhira? Dios también iba a... ¿Cuáles eran los frutos? ¿Cómo respondió Dios? Con la noción del buey. ¿Se da cuenta? Tempificado, porque Él era el Espíritu Santo. ¿De qué hablaba? ¿Cómo se enfrentó a Jesucristo? ¿Ve usted? Con humildad. ¿Qué hablaba el buey? De humildad. Hay que saber responder. Hoy día, en este día, ¿ve? ¿Se da cuenta? Él tiene que defenderla. Pues hermano, como dijo Pablo, anatema a quien predicar es diferente, tomar la palabra de Dios. Pero cuando es contra usted, tranquilo. Mire cómo Jesucristo actuó. ¿Ve? Entonces dice, ¿pero qué es? Él se fue lejos. Llegó el tiempo de los frutos. ¿No? El tiempo de la cosecha. ¿Cuál es la cosecha para el enemigo? Sacar para descena la palabra de Dios. Establecer la edad del oscurantismo. ¿Cuál es la cosecha para Dios? Adopción. Redención total. ¡Aleluya! Entonces, dice aquí. Cuando llegó el tiempo de los frutos. Hubo un tiempo. Pero de la siembra, porque el que sembró, ¿se da cuenta? El que dio la semilla. La palabra de Dios fue el Hijo del Hombre. Pero luego tenía que venir una administración. Para cuidar que esa siembra no se pierda. Igual Satanás también sembró sus semillas en Éfeso. Pero tenía que haber administradores. Nosotros tenemos que entender. Somos administradores de ganancia. ¿Qué gana el cristianismo con usted? ¿Qué gana en la atmósfera? En el ánimo. En la fe. En el entendimiento. En la actitud. ¿Cuánto gana con usted el cristianismo? Usted tiene que confrontarse con eso. Debemos confrontarnos con eso. De una manera personal. Y tomar decisiones. No es si yo me... Porque el mundo denominacional lo presenta el cristianismo de otra manera. ¿De qué manera presenta la denominación? Tal vez tienes problemas con el alcohol. Dios te puede sacar de ahí. Tal vez tienes problemas en tu hogar. Dios puede solucionarlo. Tienes problemas en tu economía. Dios puede solucionarlo. ¿Cómo lo presenta? Si tienes necesidad. Ven que Dios te solucione tus problemas. Pero ¿cómo presenta la Biblia el verdadero cristianismo? David necesita soldados. ¿David necesita quién? ¿Estás dispuesto a morir por él? Los camellos necesitan agua. Los guerreros de Josué necesitan protección. Todos los tipos de la Biblia, ve. Azuero necesita respeto, honra. Todos los tipos de la Biblia se acercaron y lograron su logro porque ellos descubrieron que no cuánto se benefician ellos, sino cuánto pueden hacer por Azuero, cuánto pueden hacer por dos espías, cuánto pueden hacer por David, cuánto pueden hacer por los camellos. Aleluya. ¿Cuánto pueden hacer por Noemí? ¿Se da cuenta? ¿Cómo la Biblia muestra diferente y es opuesto a la forma que se presenta el Evangelio? Por eso nosotros cuando entramos al verdadero cristianismo, no es si nosotros nos sentimos bien, nosotros buscamos nosotros sentirnos bien. No solamente, porque las demás doncellas que solamente buscaron ellas sentirse bien, nunca llegaron al reino. Pero hubo una que nunca, ¿cómo dice la Biblia? A ver, leemos eso. Es el libro de Esther, ¿no? Dice el capítulo 2 del libro de Esther, todas se presentaron y fueron rechazadas, porque cada una buscaba, oh, gloria de Dios, aleluya. ¿Qué? ¿Qué más tiene el Rey para mí? El Rey dice, ¿qué quieres? ¿Quieres un carro? Toma. ¿Quieres un avión? Toma. ¿Quieres esto? Sí. Por eso, hermano, ¿qué busca usted? Ah, sí, yo quisiera que el Señor me ayude en esto, me ayude en mi trabajo, me ayude en lo otro, me ayude en lo otro. Bien, lo recibirá, porque también lo recibieron. Pero el verdadero cristiano viene a investigar, ¿qué más falta en el reino de Dios? ¿Qué más se necesita? ¿Qué más puedo hacer? Son dos cosas diferentes. ¿Te das cuenta? Pero Satanás es astuto, cuando vio a Jesús, hoy tienes hambre, mira, ven, ven, usa el poder de Dios para, tienes hambre, come. Y igual, de esa manera, acabó con la gente en los días de Noé. Oye, piensa. Tienes que tener un buen trabajo para comer, para hacer tu casa, para, y luego, mira, ya te está pasando la edad, necesitas matrimonio. Entonces, Señor, Tú sabes, revelame con quien me caso, Señor. Señor, revelame mi trabajo, revelame esto. Y todo le busca a Dios para sus necesidades. Pero la verdadera manera de confrontar el cristianismo es, Señor, ¿qué más falta en tu reino? ¿Cómo más? ¿Cómo puedo ser mejor ganancia para ti? ¿Cómo puedo ser un mejor administrador de este reino, de mi vida? Para que te dé a ti más ganancia. Para que gane la fe, para que gane el compañerismo, para que gane la honra y la gloria a Jesucristo. ¡Aleluya! Es el entendimiento. Con el que debe moverse cada creyente. Satanás tiene un plan. De evitar que estas cosas tomen lugar. Pero Dios envió los siete sellos para revelarnos cómo afrontar estas cosas. ¿Se da cuenta? Hermano, es que tienes que entender, yo tengo problemas, yo tengo... ¿Usted qué cree? Que los guerreros gentiles no tenían problemas. Y la Biblia dice que la tenían, pero al extremo, ¿ah? Al extremo que hasta llegaron a ser prófugos de la justicia. ¿Se da cuenta? Los perdieron todos, sí. Pero en vez de pensar en ellos, pensaron en los problemas de David. En el plan de Dios. ¿Tú tienes que creer que no tenía cosas que hacer Rebeca? Oye, estoy aburrida de estar en la casa. Hermano, en ese tiempo trabajaban bastante. Pero aún así, dar de beber estos diez camellos. ¿Se da cuenta? ¿No tenía problemas acaso Abigail? Sí, pero en vez de eso, consideró la necesidad de David. ¿No tenía problemas Rahab? Pero aún así, los problemas, los problemas del mundo de Dios, se los hizo suyos. Cuando usted dice, ¿qué es lo que falta en la vida cristiana? ¿Compañerismo? Pues vamos a trabajar para eso. ¿Qué más falta? Entendimiento, vamos a trabajar para eso. ¿Qué más falta? Sabiduría, ¿qué más falta? Humildad, pues trabajemos para eso. Vamos a trabajar para humildad. Vamos a cortar toda la rama de soberbia y de orgullo. ¡Aleluya! Y usted empieza, señora, diestra mis manos para la guerra. Para ser un verdadero soldado que está atento y vigilando en el huerto cuando aparece alguien. Es que yo, es que... ¡Ey, ey, ey! Ahí la tijera podadora de Dios. Corte esa rama. Nada de yo. No te conviene. Pon el escrito está. Pon la palabra de Dios. ¡Aleluya! Entonces, dice la Biblia, el verso 15, 2.15 de Esther. Cuando llegó, cuando le llegó a Esther, hija de Miguel, el tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, dice, el tiempo, le llegó el tiempo de venir al rey. Escuche, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Gagai. Eunuco del rey. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que nosotros vamos a procurar? Ninguna cosa de lo que nos sentimos, de lo que nos parece, pero lo que está escrito en la palabra de Dios para el día en el que vivimos. Esos son los soldados del Señor. Ninguna cosa procuró, sino lo que Gagai le dijo que Gagai, Eunuco del rey. Guarda las mujeres. Y ganaba el favor Esther de todos los que la veían. Pues Esther fue llevada delante del rey Azuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y amó al rey a Esther más que a todos. ¿Por qué? Esther en su sabiduría empezó a estudiar. ¿Cuál es el problema? Primero, ¿por qué estamos aquí? Porque el rey necesita una reina. ¿Pero qué pasó con la reina? Que nunca tuvo el rey una reina, sí tuvo. ¿Pero qué pasó con ella? Fue desechada. ¿Pero por qué fue desechada? Nunca quiso obedecer las órdenes del rey. Estaba estimulada en su propia fiesta. Esther empezó a estudiar lo que pasó aquí. Con la antigua reina. ¿Y cuál era la reina del rey Azuero? Jesucristo. La sedad de la iglesia, la última edad de la iglesia. La que lo echó fuera. Yo estoy fuera, dijo. ¿Por qué hizo su propia fiesta? Su fiesta denominacional. Observe aquí está Esther en el capítulo 1. Y está Basti. En el séptimo día. ¿Ven? El rey en el séptimo mes hizo una fiesta de siete días. Pero en ese tiempo, dice el verso 9. Asimismo la reina Basti. Había reina. Hizo banquete para las mujeres. Una fiesta de iglesias. Es una fiesta donde solamente nos interesa que nosotros nos sintamos bien. Una fiesta. Gloria al Señor, hermano. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Vamos allá. Hermano, te digas. Qué bien, qué bien. Solo hacernos sentir bien como creyentes. Pero ningún interés de hacerlos sentir bien a Dios. Salgamos de esa mente egoísta. De solamente pensar. Pobrecito, nosotros cuánto sufrimos. Yo quisiera que yo la pase bien. Pensemos cuánto sufre Dios cuando ve que nos adueñamos de lo que no nos pertenece. Que nosotros nos volvemos, ve usted, como esos labradores malvados. Pero en ese día, dice, ella hizo una propia fiesta. Fiesta de iglesia, nada más. Y todavía en la casa del rey Azuero. En el palacio, todavía llamándose cristiano y solo buscando nada más satisfacción de los unos con los otros. Buscando, dando la razón del uno al otro. Y nunca interesarnos en lo que el rey estaba haciendo su fiesta. Dos fiestas. El rey tiene una fiesta, dice aquí. El verso 5. Y cumplidos estos días, que eran los seis meses de fiesta. El rey hizo otro banquete por siete días. El banquete de los siete sellos. El banquete de la palabra de Dios. Por siete días, en el patio del huerto, el palacio real. Y todo el pueblo que había en Susa, capital del reino. Desde el mayor hasta el menor. El rey hizo su fiesta. ¿Ve? Y dice el verso 7. Y daban de beber vasos de oro, diferentes los unos de los otros. Mucho vino real. De acuerdo con la generosidad del rey. Dice, el rey estaba tan generoso. Dio mucho vino, mucho estímulo, mucha revelación. El rey está haciendo su fiesta. La fiesta de la palabra de Dios. La fiesta del vino del rey. Y la bebida era según esta ley. Que nadie fuese obligado a beber. Ah, pero sabe que nadie será obligado. El rey dijo, no obliguen a nadie. Quiero yo compartir lo que yo tengo. Con mi pueblo. Sí, con mi reino. Quiero compartir lo que yo tengo. Quiero dar mi vino. Pero que no los obliguen. Por eso cuando hermanos, la gente hipócritamente dice. Oh, si el señor quiere que me cambie. Yo le pido que me cambie, pero depende de él. No, 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 no depende de él. Lo que él debía hacer ya lo hizo. Ahora depende de usted. Porque una cosa Dios pide. Y nosotros debemos recordarnos. Nosotros aquí predicamos, le presentamos la palabra de Dios. Pero usted no espere que yo vaya detrás de usted rogarlo, a suplicarlo. Hermano, ya pues alíñate. No voy a ir detrás de usted porque hay una orden del rey. No lo obliguen. ¿Se da cuenta? No obligues. La bebida era según esta ley. Que nadie fuese obligado a beber. Porque así lo había mandado el rey. A todos los mayordomos de su casa. Que hiciese según la voluntad de cada uno. ¡Qué fiesta que ha hecho el rey del cielo! Tendiendo la revelación de los siete sellos. Pero no será obligado a beber. Depende de la voluntad de cada uno. Por eso la vida cristiana que usted vive es la que usted nada más... Dios no puede ir más allá de sus deseos. Pero está disponible el vino real para usted. Está disponible todo el gozo, el júbilo del rey para usted. Pero que no se obligue. Pero ¿qué hizo Satanás en esa hora? ¿Qué hace Satanás cuando Dios ha hecho su gran fiesta? ¿Qué hace Satanás? Satanás unge a la iglesia. Para que haga su propia fiesta. Dice el verso 9. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Azuero. ¿Qué es? También hay otra fiesta. Y usted decida a qué fiesta asistir. Puede asistir a la fiesta del rey. A la fiesta por la palabra de Dios. Al compañerismo por la palabra de Dios. A la unidad en la palabra de Dios. O puede asistir a la fiesta de Basti. Puede asistir nada más. El rey estaba dando vino real. Basti también estaba dando vino. Entonces la gente se siente bien. ¿Por qué se siente bien usted? Tal vez nada más le hace sentir bien un canto. Le hace sentir bien la danza. Tal vez le hace sentir bien congregarse. Le hace sentir bien la vida de iglesia. Porque esa es la fiesta de Basti. Solamente dice fiesta para las mujeres. Estímulo solo con las mujeres. Es una perversión. Porque en esa hora el estímulo debería ser con el rey. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces es lo mismo hoy. Usted debe decidir que busca como cristiano. ¿Busca agradarse usted mismo? ¿O está buscando el agrado del rey? Esther. ¿Entendió? Estas cosas. Observe. Dice el séptimo día. ¿No? De esos siete días. De ese séptimo mes. Siete días de fiesta en el séptimo mes. Pero en esos siete días de fiesta. El séptimo día. El más especial. El séptimo día. El corazón del rey estando alegre del vino. Como decía el profeta. Me impresionó seis sellos. Me hizo gozarme. Ay pero ustedes no saben cuánto significa para mí ese séptimo sello. Sí. Ese séptimo sello. Entonces dice. Ese séptimo día. El corazón del rey estaba alegre del vino. Entonces mandó. Mejumán. Vista. Jarbona. Victa. Abacta. Siete unucos. Siete voces. De la presencia del rey. Dice. Que servían delante del rey acero. Esas siete voces. Esos siete truenos. Apocalipsis 10. ¿Para qué vinieron? Para que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey. ¿Se da cuenta? ¿Para qué han venido en el mensaje? Para llevarnos de la presencia del rey. Para caminar con menos con Dios. Pero que sea coronada. Vestida como reina con la corona regia. ¿Por qué? Porque el rey quería mostrar a los pueblos. A los príncipes. Es la belleza de la reina. Él quiere mostrar una vida cristiana impresionante. Él quiere mostrar a cristianos. ¿Ve usted? No, un montón de. Hermano. ¿Y qué me dice esto? No sé. Hablo con el pastor. Nosotros somos la iglesia. No habla. Solo el pastor. Nomás. La iglesia calle. La mujer calle. Esa. Esa. Esa tipo de mujer iglesia. No, no. Esa no es la que él quiere mostrar. Él quiere mostrar a una reina poderosa. Victoriosa. Con corona. Él llamaba. Por eso los siete sellos. ¿Para qué es? Para mostrarlo a usted. Con una vida cristiana gloriosa. ¿No leímos, no leímos allá en Euteronomio? ¿Sí? Cuando allá en Éxodo. ¿Qué dijo Dios a Moisés? Anda, diles. Yo quiero abrir los siete sellos. Yo quiero revelar mi palabra. Yo quiero descender. Pero. Si aceptan. Miremos. Miremos allá. Éxodo. 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 Capítulo 19. Capítulo 19. Dice el verso 3. Moisés subió a Dios. Y Jehová Dios, digamos. Recuerde. Ese es cuando va a traer a escena los siete. Los siete. Los diez mandamientos. Que es el tipo de los siete sellos. Que es un tipo de las siete voces. De los siete días de fiesta del rey Azuero. Dice aquí. Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo. Así tirás a la casa de Jacob. Y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis. Dice lo que hice a los egipcios. Como tomé. Os tomé. Sobre alas de águilas. Y os he traído a mí. Ahora pues. Si dieres oído a mi voz. Y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis. Mire. Mi especial tesoro. Esto es lo que el rey quiere mostrar. Quiero. Mire he mostrado todo. Pero ahora quiero mostrar mi especial tesoro. ¿Qué más? Sobre todos los pueblos. Porque mire la tierra. Y su plenitud. Vosotros me seréis. Un reino de sacerdotes. ¿No leímos Pedro lo que dice eso? El real sacerdocio. Es el plan de Dios. Un reino de sacerdotes. Gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Diles dice. Anda diles. Y dice el verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo. Y expuso en presencia de ellos todas estas palabras. Que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Dijeron. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Señor. El pueblo dice que acéptales. Aceptan ser tu especial tesoro. Aceptan ser sobre todos los pueblos. Oh hermano. Lo que usted tiene que aceptar. Vivir una vida cristiana que jamás se haya visto en la tierra. Para eso son los siete sellos. Que le dé tanta ganancia al reino de Dios. Como nadie le ha dado ganancia. Diles Moisés. Eso es lo que yo quiero hacer. Diles. ¿Aceptan? Si señor. Dice que aceptan. Entonces dice. Jehová dijo Moisés. Aquí yo vengo a ti. En una gran nube espesa. De 42 kilómetros por 43 kilómetros. Una gran nube de misterio. ¿Para qué? Para traer a escena. Los siete voces. Los siete sellos. ¿Para qué? Para traer a escena a una reina. Que sea el especial tesoro del rey. Lo más hermoso del reino. Lo más sagrado del reino. A eso. Dios lo llama a Basti. ¿Pero qué hace Basti? Observen. El capítulo 1 de Esther. Dice. Fueron enviados. Dice estos siete. Eunucos. Que servían delante del rey Azuero. El verso 11 dice. Que trajerse en la reina Basti. A la presencia del rey. Con la corona de regia. Para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza. Porque era hermosa. Más la reina Basti no quiso. Comparecer a la orden del rey. Enviada por medio de los eunucos. Y se enojó el rey mucho. Y se encendió en ira. Con otro vemos lo que sigue el rapto. Que es la ira de Dios. Pero la ira. ¿Cuándo viene de escena? Cuando el pueblo rechaza. Cuando la novia. La que es llamada a ser la reina. Rechaza. Estar en la presencia del rey. Vestida para el rey. ¿Se da cuenta? Ungida para el rey. Coronada para el rey. Al lado del rey. Cuando ella rechaza. Más bien se mete en su propia fiesta. Lo mismo puede pasar con nosotros. Porque la opción de Esmir es que usted se mete en su propio gusto. En su propia fiesta. Y busque sus propios objetivos. Nada más esté pensando egoístamente en usted. Pero no esté examinando. Si el reino. Este reino no es mío. Jesús la compró. Como yo. Dios dame sabiduría. Como Salomón clamando. Usted dice. Si yo fuera un rey. También clamara por sabiduría. Noticias. Dios le hace administrar. El reino. Un reino. No el suyo. Dios le hace administrar. No el reino suyo siquiera. No los reinos de este mundo. Pero le hace administrar un reino que él compró. Aleluya. ¿Cuánta sabiduría usted necesita? ¿Cuánto debe clamar? Dios dame sabiduría. Porque no estoy administrando cualquier reino. Esta vida mía no es cualquier reino. Y no la debo administrar de cualquier manera. Esta vida mía es tu reino. Tú eres el dueño. Tú la has comprado. Dios dame sabiduría. Para administrarla. Que a ti te dé ganancia. Que a ti te agrade. ¿Cuánto debiéramos quedar clamando como Salomón? Aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Pero esa unción. Buscando evitar. Ese tipo de actitud. Cegando el entendimiento. Para que se establezca Smirna. Entonces de esa manera usted tendrá una vida. Llena de 100 sabores. ¿Por qué? Porque el rey. ¿Se da cuenta? Satanás es un orgullo. Él piensa que puede administrar el reino de esta tierra. Cuando Satanás la tiene en control. Casi total. Tres años y medio en la gran tribulación. Completamente la ruina. Sequía. Hambre. Persecución. Muerte. Y después de la tribulación. Dios le suelta un poquito nada más. Dios termina de obrar con los gentiles. Antes de la tribulación. En la tribulación termina de obrar con los judíos. Y Dios se retira. Y el mundo queda completo. Bajo completo control de Satanás. Unos días. Y lo hace polvo todo. Él dice. Mira yo administro estos reinos. Porque Dios todavía. Tiene control. Dios todavía cuida. Que no arruine el mundo del mar. El mundo. De una forma total. Pero cuando Dios se retira. Después de la gran tribulación. Un poquito. Y lo deja total. Su reino lo acaba. Lo destruye. No queda ni raíz. Ni rama. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no ha sido creado. Para gobernar lo que es de Dios. Satanás no ha sido gobernado. Lo que es de Dios. Y Dios lo entregó al gobierno del hombre. Y cuando Satanás se mete. Al reino donde solo el hombre debe reinar. La tierra. No puede. Lo hace explotar. Y usted. Ha sido creado. Usted es un reino. Que usted no ha sido. Usted mismo no ha sido creado. No ha sido diseñado. Para tener el dominio. Sobre ese reino. Solo administrarlo. Para el verdadero rey. Y cuando usted se mete. Cuando usted se mete. En el reino que solo debe ser. El reino de Jesucristo. Usted lo arruina su vida. Y eso. Que Dios no lo deja totalmente. Si lo dejara. Lo hace polvo. En un momento. ¿Se acuerda? Cuando Jesús entregó. Soltó el reino de Judas. Le dijo. Está bien. Judas. Te suelto. A lo que está en tu corazón. Administra su propia vida. Rápidamente. ¿A quién lo colocó en su corazón? A Satanás. No duró unos días. Y se hizo polvo rápidamente. Cuando Satanás. Cuando Judas. Empezó a administrar su propia vida. Simplemente lo arruinó. Todo se lo entregó a la mano del diablo. Y Satanás lo colocó en el madero. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces. Cuando miramos estas cosas. Vemos a Esther. Esther no procuró nada. ¿Qué procuró Esther? Esther empezó a estudiar. ¿Qué pasó con la reina? Igual. ¿Qué pasó con las edades de la iglesia? ¿Por qué ya terminaron? ¿Por qué la odisea dejó de ser? ¿Y por qué ahora viene una nueva fase? ¿Por qué ahora es el tiempo de la novia? Ya no es el tiempo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia. Ve usted. Era la esposa. La reina. Pero rechazó. Cuando los siete sellos fueron abiertos. Cuando los siete voces vinieron. Ella tenía su propia fiesta. La fiesta de mujeres. La fiesta de Billy Graham. La fiesta de Oral Roberts. La fiesta de Hannes y Jambres. La fiesta de mujeres. La fiesta de iglesia. La fiesta de Nomi Nacional. Su concierto de Nomi Nacional. ¿Qué hizo? Se enseñó a la ira del rey. ¿Qué pasó? Nunca más vuelva Basti. Pero entonces es una nueva etapa. Llamen a posibles reinas. Busquen que sean vírgenes. Y se llamó. Por eso el mensaje corrió por todas las naciones. Por todas las naciones. Fue un edicto. Permíteme. Permíteme leer. El capítulo 2. Del libro de Esther. Pasadas estas cosas. Sosegada y a la ira del rey. Se acordó de Basti. Y de lo que había hecho. Y de la sentencia contra ella. Dijeron los criados del rey. Y sus cortesanos. Busquen para el rey. Jóvenes. Vírgenes. De buen parecer. Y ponga el rey. Personas en toda la provincia. De su reino. Que lleven a todas las jóvenes. A las vírgenes. De buen parecer. A Susa. Residencia real. A la capital. A la casa de las mujeres. Al cuidado de Jigai Eunuco. Del rey. Guarda de las mujeres. Y que le den sus atavíos. Y la doncella. Y la doncella. Y la doncella que quiera ser la reina. ¿Entra el reino? No. La doncella que agrade a los ojos del rey. El cristiano que quiera irse en el rapto. ¿Irán en el rapto? El que agrade a los ojos del rey. ¡Aleluya! No es cuán agradado está usted. Es cuán agradado está el de usted. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? ¿Qué es? ¡Vas y ven! ¡No, no me moleste! Entró en mirra. Rechazó la quebatura del verdadero rey. Entonces dijo. Ahora una nueva fase. Una nueva etapa. Que aparezcan vírgenes. Y que vayan, dice. Por todas las provincias. Por todo el gobierno. Del reino. Por eso que salió ese mensaje. ¿Para llamar qué? Vírgenes. Este mensaje viene para llamar vírgenes. ¡De todas las naciones! ¡De toda la tierra! Y llegó hasta el último rincón de la tierra. Nosotros. Los últimos rincones. Sí, alcanzó. Llegó la voz hasta ahí. Pero ¿para qué nos llama? ¿Para qué es este mensaje? Para tomar el trono con Él. Para reinar con Él. Pero ¿de qué depende? Nada procuró Esther. Esther entendió. ¿Por qué ha sido rechazada la reina? Debemos entender. ¿Por qué Dios rechazó las denominaciones? ¿Por qué ahora podemos decir? Somos la novia y no somos denominaciones. ¿Por qué? Tenemos que ver eso en la Biblia. Y luego debemos que ver ¿para qué? ¿Se da cuenta? ¿Para qué eran los siete sellos? Lo que ella rechazó. Esther no va a rechazar. ¿Qué rechazó? Agradar al rey. Entrar al estímulo del rey. En otras palabras, entrar y disfrutar. El rey está feliz. ¿Qué le hace feliz al rey? Los siete días de fiesta. Pero más ese séptimo día. La revelación de los siete sellos. Los de tan feliz que el desciendio, un pie a la tierra, un pie en el mar. Pone bajo sujeción y dice, poderes políticos, poderes religiosos, atados. ¿Qué dice? Dejen en libertad a mi pueblo. Yo traigo vino en abundancia, pero que no se les obligue. Yo quiero verlos. Que no se mueven por obligación. Que lo hacen por su deseo en su corazón. ¡Aleluya! ¿Y si es qué? Roma, guarda tus papeles y tus leyes de Santa Inquisición. ¡Guárdalo! Ahora yo quiero que se muevan por su propia decisión. Yo no los voy a obligar. Para que me sirvan. Y tú no los vas a obligar para que no me sirvan. Que ellos decidan. Ahí vino en abundancia. Pero que ellos decidan. Las demás. Oh, hermano. Solamente empezaron a disfrutar. Dijo, denle lo que ellas pidan. Denme en carro, denme en esto. Hay que aprovechar. El Rey ha dado todo para nosotros. Pero una dijo, no procuro nada. ¡Jegai! ¿Qué enseñó? Este mensaje que nos enseña el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña? ¡Jegai! Miremos que nos enseña. ¿Cómo es que vino esta amargura? ¿Qué es lo que se perdió? Dice, ¿cómo tomó lugar? ¿Cuándo se dejó fuera de ser en el verdadero liderazgo? Observe. Observe. Estamos en el párrafo 19 de la Edad de Esmirna. El hecho de que él está andando significa su cuidado inagotable por ella. Él es el pastor supremo. Vigilando sobre lo suyo. Ese es su derecho. Porque él la compró a la iglesia con su propia sangre. Aquella sangre es la sangre de Dios. ¿Quién es el dueño de esta iglesia? Es Dios. Dios mismo. Él es el primero y el último. Este título significa eternidad. Él murió y está vivo. Él pagó el precio. Así que él tiene posesión única del templo de Dios. Posesión única del templo de Dios. Usted solo es un mayordomo. Solo es un administrador. Solo es un labrador. Pero cuando mandó pedir los frutos que dijeron los labradores. No. Lo golpearon. No quisieron dar frutos. ¿Se da cuenta? Satanás quiere hacer de usted un labrador malvado. Uno que porque Dios nos confió, nos confió a este cuerpo, a esta vida. Nos queremos adueñar de ello. Y queremos administrarlo de una manera que no da honra y gloria a Dios. Que no ayuda a la fe. No haga eso. No sea un labrador malvado. Lea San Mateo 21. Y decida. No me vas a atrapar con esta donción. No, no, no. Observe. Entonces dice. Él pagó el precio. Él tiene la posición única del templo de Dios. Y él lo gobierna. Él lo gobierna. Por eso hermano, ya. O sea que el cristiano, ¿qué? El pastor no gobierna, el pastor no hace nada. O sea que todos son, como dicen, piojos sueltos. No, 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 no. El cristiano verdadero tiene un gobierno. Pero no es el gobierno de ningún hombre. Ni es el gobierno de él mismo, su propia vida. Es el gobierno de Jesucristo. El cual es la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el desafío suyo? Mío y de cualquiera. Colocar la palabra de Dios como nuestro gobernante. Porque hemos sido creados para ese gobierno. Hemos sido diseñados para esa jebatura. ¡Aleluya! Allí es donde Él es adorado. Solamente dice cuando Dios es adorado, cuando Él gobierna. Si Él no es el gobernante de su vida, dice. Lo que usted haga, lo que usted cante, Dios no lo recibe. Lo que usted hable, no lo recibe. La única manera, dice, de que Él sea adorado es cuando Él ha tomado el gobierno de su vida. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. Cuánto gobierna el mundo desde su interior. Por eso es la cosa que predicamos. No podemos dar un veredicto el hermano por el otro. Ustedes lo tienen que dar por usted. Porque usted sabe lo que pasa dentro de su vida. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Entonces, dice. Él tiene la posición única del templo. Ahora escuche esto. Él lo gobierna. Allí es donde Él es adorado. Observe. Él está en contra de cualquiera. Que trata de tomar su señorío y su autoridad. ¡Ah! Fácil, cuando hablamos. Ningún pastor debe tomar la señoría de la iglesia. ¡Amén! Todos. ¡Gloria al Señor! ¿Qué de usted? Mismo. De su propia vida. Usted sabe quién tiene el control de su vida. Más vale que. Se confronte con esa realidad. Y tome una decisión. Sí. Porque mientras usted gobierne su vida. Siempre será. Bien, mal. Mundo de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando Él la gobierne, hermano. Siempre es impresionante. Miramos reinos que gobernó Él. El reino de Pablo. ¿Quién lo gobernó? Era un prisionero de Cristo. Mire el reino de la mano baja. Mire el reino de Esteban. Mire el reino de Felipe. ¿Se da cuenta? Mira el reino de José. Mira el reino de Daniel. Son reinos que Él gobernó. Y no puede decir, Él gobierna, Él gobierna mi vida. Miremos el efecto. De que estamos en el proceso. Bien, pero no se detenga. Pero no vaya a decir lo que no es. Sea muy sincero en esto. Entonces dice, ¿qué es? Él está en contra de cualquiera. Hermano, ¿por qué me gano problemas? ¿Cuándo Dios estaría en contra de mí? Cuando yo trato de gobernar el reino de Él. ¿Pero cuál es el reino de Él? Vuestro cuerpo y vuestro espíritu son de Él. Por precio habéis sido comprados. No os hagáis, siervo de hombre, dijo Pablo. Por eso cuando trataron de decir, soy de Pablo, soy de Apolo. Fuera con eso, dijo. ¿Sí? Hermano, qué tremendo. Cuando Él tome la vida de alguien. Qué maravilla. Israel, que espera al Mesías. Que espera al verdadero rey. Han tomado desiertos. Tierra improductiva por dos mil años. Oh, y se volvió turística. Y siendo que nada más están esperando al Mesías. ¿Qué tal cuando llegue? Y nosotros que decimos que la tenemos. ¿Sí? Oh, hermano. La realidad de Dios es su preso. Dios le dijo a Israel. Diles lo que yo quiero hacer de ellos. Dios quiere hacer una nación sobre todos los pueblos. Un sacerdocio que jamás se ha visto. Un especial tesoro para mí. ¿Aceptan o no aceptan eso? Si aceptan yo desciendo en una nube. De 42 kilómetros por 43 kilómetros. Aleluya. Allá en la montaña del atardecer. Como en los días de Noé. Para revelar el misterio. De salir de un mundo viejo a un mundo nuevo. Aleluya. La palabra de Dios. Prometiendo esas cosas. El mundo viejo suyo. No el de afuera. El suyo. A un mundo nuevo. El mundo de la palabra de Dios. Entonces vemos creyentes moviéndose. Cada movimiento de ellos. Cada acción de ellos. Es para fortalecer el plan de Dios. Es para fortalecer la unidad con la palabra de Dios. Es para fortalecer la unidad en la familia de Dios. Gente con un objetivo claro en su corazón. Hechos 2. Aleluya. Unánimes y juntos. Porque ahí es donde Dios envía. Bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Entonces dice. Él está en contra. De todo el que quiera tomar su señoría y su autoridad. ¿Por qué? La autoridad del rey fue usurpada. El rey dijo. Basti ven acá. No. Basti tomó. Se elevó más alto que esa posición. Dijo. No voy. El rey se puso en contra. Se encendió la ira del rey. Hermano. ¿Por qué me gano? Usted y yo nos ganamos problemas. ¿Cuándo? Usurpamos la posición del reino. Y usted se rinde al sentir. Al pensar. Al desear. Y terriblemente muchas veces. A Esmirna. A la ira. Al rencor. Al resentimiento. Al enojo. ¿Sí? ¿Cuál era la cita? ¿A quién es el mensaje? ¿La destellante de luz roja? A ver. ¿Siento? Sí, vamos a leer un poquito. Más. Es la destellante de luz roja de la señal de su venida. ¿Sí? ¿Sí? Desde el 164 vamos a leer. Desde ahí. Estoy envejeciendo. Lo sé. Cada día tengo tal vez un nuevo dolor. O sufrimiento. Así es con todos nosotros. Vale más decir la verdad. Pensé. Una de las cosas más miserables. Más miserables que puede haber. Dice. La más triste. La más terrible. Una de las cosas más miserables. Es ver a un hombre. O a una mujer. Que nunca han acertado a Cristo. Ya han vivido una vida. Como un anticuado miembro de iglesia. Más vil que el mismo Satanás. Y verlo por ahí. Muy malhumorado. ¿Se acuerdan la vida de solo miembro de iglesia y más vil que Satanás? ¿Qué nos hace más viles que Satanás? Siempre malhumorados. Siempre enojados. Siempre resentidos. Deprimidos. ¿Se da cuenta? Esa es la corona. Dice. Esa es la corona. Más horrible. Con que Satanás puede coronar una vida. ¿Cuál es la cosa? ¿Sí? Por eso muchas veces nosotros tomamos estas cosas y lo consideramos parte de nuestra vida. Porque así pues nos crió. Se nos permitió de niño. De niño la primera ira. El padre lo permitió. La madre lo permitió. Y la segunda y la tercera y la mil. Se fue permitiendo esas cosas. ¿Sí? Pero cuando venimos a la palabra de Dios. Nos empieza a mostrar la palabra de Dios. Que para poder llegar a una relación. A una realidad con Dios. Hay cosas que tienen que tomar lugar. Y una de las cosas es liberarnos de estas cosas. No son de Dios. Y no deben estar en el reino de Dios. En el reino de un cristiano. Entonces dice. Una de las cosas. Más miserables. Suelen ser un miembro de iglesia. Y todo malhumorado. Esa es una corona más horrible. Con que Satanás puede coronar una vida. Una mujer gruñona. Tal vez como de 60 años o algo dice. Con grasa que le cuelga los brazos. Con la cara llena de arrugas tal vez. Con su cabello corto de cinco colores tal vez. Caminando por ahí con pantalones cortos. Eso es una coronación de Satanás. Si no es esa yo no he visto dice alguna. O algún hombre malhumorado. Oh Dios concédeme gracia. Para nunca quejarme. Nunca quejarme. Hermano por eso deje de quejarse. Hermano usted tiene problemas. Si lo tiene. Pero cual es el problema. La solución es quejarse. No mi amigo mire la salida. Mire la solución. Hable de eso y piense en eso. ¿Se da cuenta? Es una unción. El diablo quiere mover a la gente. Y el profeta dijo eso es nada más bajo el reino de Satanás. Usted mire estas cosas. Por eso estamos viendo. Todo esto. Es un plan de Satanás para de esa manera evitar. El éxito del pueblo de Dios. En el objetivo para el cual Dios lo llamó. Si. Oh Dios dice. Concédeme gracia. Para nunca quejarme. Y yo deseo mi vida. Concédeme gracia. Para nunca quejarme. Yo deseo dice mi vida. Deseo la vida de mi gente. Concede que nuestra vida pueda ser coronada. No importa si tenemos que sufrir lo que. O lo que acontezca. Ni cuando se vuelven en contra mía. Yo sé que está. Yo sé. Esta cosa en mi vida. Mientras estoy envejeciendo. Mis amigos. Dice la corriente detrás de mí. Pronto tal vez se desvanecerá. Más y más angosto mientras voy avanzando por el camino. Pero sé una cosa. Llegará a suceder más adelante. Que nadie tal vez me estará buscando para decir. O para pedir los consejos. Hoy todo el mundo de repente. De repente más adelante puede cambiar. Más adelante pueden tirarlo a uno por la basura. Lo que sea dice. Pero dice. Los que me conocían tal vez en mi juventud. Y habrán cruzado. Si yo viviera. Mis amigos tal vez irán menguando. Mientras voy envejeciendo. Pero yo sé que un día. Yo tengo que morir tal vez. Espero que Dios nunca vaya a permitir. Que Satanás. Que Satanás me corone. Como un anciano malhumorado. E indiferente. O mi esposa una vieja regañona. O su esposa de usted. Ni tampoco con usted. Yo ruego hermano. Que nuestras vidas sean coronadas. Con los frutos del Espíritu. Amor. Gózo. Llaminidad. Macedumbre. Paciencia. Paz. Verdad. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces. Cuando miramos estas cosas. Podemos ver. La realidad. En la que Dios nos mueve. Entonces. Por eso veíamos aquí. En estos mensajes. Vamos a. Leer ahora. El mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. Estas son las cosas claves. Por las que usted debe luchar. ¿Quién puede librarlo de esas cosas? La solución es. Que usted logre trabajar. Por la jefatura. Usted no puede ser una persona. Sin jefatura. Sin liderazgo. Pero cuando el hombre enseña eso. Es cierto. El creyente tiene que tener un liderazgo. Tiene que tener sujeción. ¿Pero a quién? ¿Sí? La Biblia dice a vuestros pastores. Siempre y cuando. Dijo Pablo. Su conducta. De ellos. Sea sujeción a quien. Porque sea ellos. O sea. Cualquier creyente. Hay una sola cabeza. Son iglesia. Y la jefatura es. Es Cristo. Párrafo 519. Entonces. Considerando la conducta. Si el predicador realmente. Estaba tan sujeto. Y bajo la jefatura de la palabra de Dios. Pues hay que imitar eso. ¿Ven? Párrafo 519 dice. De Cristo es el misterio de Dios revelado. Que tremendo. Por eso el profeta dice. Jesús se presenta. Que se está presentando. Para mostrar. Que él es el dueño. Él es el líder. Él tiene la jefatura. Nadie más. Porque ese es el entendimiento. Que se ha perdido. ¿Por qué cree que usted. No suelta su propio yo. Su propio ego. Porque todavía no es claro. Para usted. Que el dueño de la iglesia. El dueño de usted. En otras palabras. Es Cristo. Pero sueltese hermano. Si usted no lo suelta. Dios se pondrá contra usted. Porque lo más terrible. Es tomar la posición de Cristo. Personificar a Cristo. Oh hermano. ¿Y qué es Cristo? Cristo es el jefe de la vida suya. No le quite su posición. No quiera darle golpe de estado. Porque no le va a ir bien. No sea un militar rebelde. Porque no es un gobierno. El gobierno de Cristo. No es un gobierno injusto. Es un gobierno de bien. 519. Por lo tanto. El cuerpo. O sea usted. El creyente. No puede reconocer. Dice. No fallen en ver esto. Escuchen. No fallen en ver esto. El cuerpo. Lo cual es el creyente. Por lo tanto. No puede. No puede reconocer. Ninguna otra jefe. La jefatura. Si no. ¿Qué? La palabra. Usted dice. Sí hermano. La palabra. Pero ha hecho de la palabra de Dios. Su jefe. Su jefatura. Eso lo tiene que hacer usted. No va a ser obligado. Es un gran estímulo del rey. Que debe estimularnos. Que la palabra de Dios. Ahora. Líder en mi vida. Es tremendo. Cuando empezamos a ver. Creyentes bajo la jefatura. De la palabra de Dios. Moviéndose. Para honrar. Se da cuenta. La palabra de Dios. Es impresionante eso. Por eso dice. El cuerpo no puede reconocer. Ninguna otra jefatura. Si no. La palabra. ¿Por qué? Porque la cabeza. Está conectada con el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Pero Jesucristo es la cabeza. Pero dice. Y la cabeza es. La. Palabra de Dios. La cabeza. Es. La palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Oh hermanos. Si nos dice. Sí la cabeza es Cristo. Pero. ¿Pero cuál? ¿Qué? ¿Dónde? ¿A través de qué? ¿Cómo? La cabeza es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Usted no lo tome como cualquier cosa. Como algo nada más que usted puede usar. Para tratar de justificar su discusión. Su pelea. O su. Amargura. La palabra de Dios es la jefatura. Es la cabeza. Es lo que debe dominar el resto del cuerpo. Y la vida cristiana que usted tiene. La que usted tiene. No mire los demás. Olvídese de los demás. La que usted tiene. ¿Está bajo la jefatura de la cabeza? Usted déle la respuesta a Dios. La cabeza es la palabra. Y es la misma palabra. Una sola jefatura. Por lo tanto. Denominaciones y los padres santos. O los pastores. Lo que sea. Y todo lo demás. Es estiércol podrido. Hay una sola jefatura. Es Cristo. Y el cuerpo reconoce una sola cosa. La palabra. Dios. Está mostrando. Y esto dice. Esto es lo que molesta. Cuando usted presente esta cosa. Se active Esmirna. ¿Quiere ver que gente está bajo la unción de Esmirna? Muestre. Estas cosas. De lo primero que se activará. De los predicadores. De una manera. Física. ¿No? Porque. Porque no han tenido el entendimiento. De que la iglesia es de Cristo. No es de ellos. Pero lo último será usted. Aceptar usted. Y convertirse usted. En un buen. Labrador. Para que la palabra de Dios. Tenga. Gran ganancia con la vida suya. Entonces hay cosas. De las cuales tenemos que lavarnos. Síganme. Aquí en el párrafo 599. Pero hermano. ¿Qué clase de iglesia va a ser esa? Hay gente que le tiene miedo. A la jefatura de la palabra de Dios. Porque me va a ser un fanático. ¿Y qué va a ser de mí la palabra de Dios? Y todos van a estar en mi contra. Mejor acepto. Definitivamente. Es pérdida de tiempo. Aceptar una vida cristiana. Diferente a la jefatura de la palabra de Dios. Recuerden. La palabra de Dios. Es la jefatura. De la iglesia. Párrafo 599. De Cristo. Es el misterio de Dios revelado. Dice. Él entonces prueba su vida. Resucitada. En medio. Él prueba su vida resucitada. A medida que él mismo se vindica. Ella. La novia. O sea usted. Es independiente de todas las demás. No es atada a nada. Ella. Es una mujer independiente. Una ave de muchos colores. Que es diferente a todas las demás. Ustedes recuerdan en la Biblia eso. Dice la gran ave manchada. Pero ella tenía su nombre. Ella tenía. Su vida. 601. Así Cristo. El compañero muerto. Puso su sangre. La vida. De su sangre. Dentro de nosotros. Llevando su sangre. Clamando santo, santo. Al Señor. Una ave de apariencia rara. Seguro que lo es. Pero ella. La novia. Es identificada por él. Y ella es independiente de todas las demás. ¿Por qué? Dice. Te unirás únicamente a ella mientras ambos vivan. ¿De qué habla? De matrimonio. La vida cristiana se trata de matrimonio. Real. Serio. Más sagrado que un matrimonio natural. Te unirás únicamente a ella mientras ambos vivan. Te unirás únicamente a él. La palabra. Sin adulterio. Sin alguna señal de denominación. Sin alguna señal de credo. Sin adulterio en absoluto. La palabra y solo él. ¿Se da cuenta en qué consiste el cristianismo? Y esa es la lucha que usted lo tiene que establecer. No será obligado. Usted tiene que hallar ese estímulo. Por eso se diera mucho vino. Cuando Dios abrió el tercer sello que nos mostró que era el vino. Estímulo por la revelación. Por la luz. Por el entendimiento de la palabra de Dios. 603. Eso es. Cristo la palabra. Él era la palabra. Él es la palabra. Y la iglesia llega a ser la palabra. No es la palabra. Pero llega a ser. Es Babilonia. Pero sale de Babilonia. Y llega a ser Jerusalén. Por medio de él. Quien la hace a ella parte de él. Y eso es la palabra otra vez. Identificada personalmente. Por él personalmente. Solo su propiedad. Propiedad. Solo su propiedad. Ella es redimida por él. Por medio de él. Y para él. Y solo para él. Cuando usted dice eso. Dice. Entonces. Esa es la razón. Por la cual el diablo está huyendo. Es que esto se está revelando. ¿Qué es lo que hace a huyar al diablo? En otras palabras. ¿Qué es lo que hace? Producir la amargura. Cuando se predica estas cosas. ¿Se da cuenta? Cuando se predica estas cosas. Cuando se muestra en la palabra de Dios. Sí, pero tú. No, déjalo, déjalo. Solo presenta la palabra de Dios. Y deja a la gente libre. No, pero. No, tranquilo. Y uno empieza a molestarse. Porque la gente puede que no haga las cosas como a uno le parece. Usted no tiene que hacer las cosas como a uno le parece. Usted tiene que unir su vida a la palabra de Dios. Y agradarlo a él. Y dice el profeta. Eso lo hace a huyar al diablo. ¿Sabe por qué? Porque eso lo saca del cuadro completamente. Porque la única manera de Satanás tener el gobierno es por la vía humana. Es por tomar el liderazgo bien del predicador o bien de usted. Es por poderle a usted mismo administrar la vida suya. Con su propio sentir, con su propio pensar. No investigando por la palabra de Dios. Que todo lo que usted hace. Es aprobado por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Y eso dice lo que hace abullar al diablo. ¿Qué es lo que hizo que se active la amargura? Es la revelación de que él es el dueño. De que él es el líder. Eso va a producir molestia. ¿Entonces qué? ¿Los predicadores nosotros no tenemos autoridad? ¿Entonces quién nos va a respetar? Es que no necesitamos que nos respete a nadie. Solo necesitamos una cosa. Que él se agrade de nosotros. ¡Aleluya! Necesitamos que Dios se agrade de nosotros. Porque no es. Que nosotros nomás nos agrademos de él no basta. Es que él se agrade de usted. Todas las doncellas en los días de Esther querían llegar al trono. Pero no dependía que ellas quisieran llegar al trono. Es que el rey se agradara de ellas. ¿Quién no quiere irse en el rapto? Pero debemos entender el requisito es que la vida que usted viva. Le dé ganancia a él. Le dé gozo a él. Le dé alegría a él. ¿Cuál era el llamado de Azuero? Ven a mi fiesta. Ven a mi gozo. Ven a mi estímulo. Gózate conmigo. Ella rechazó eso. No es si nos gozamos con las cosas que nosotros nos sentimos bien. Es lograr disfrutar el mundo donde Dios disfruta. Sentirse bien con lo que Dios se siente bien. Sentirse agradado con lo que Dios se siente agradado. Se siente Dios agradado siendo un pueblo común. Cuando él dijo quiero hacer de ti un pueblo que jamás se ha visto. Quiero hacer de ti un creyente que jamás se vio. Quiero hacer de ti un pari que jamás se vio. ¿Cuánto anhela eso? Fuera de eso Dios no está agradado de usted. Oh hermanos somos llamados a una vida cristiana que jamás se ha visto en la tierra. Satanás hará de todo para que seamos negativos a ello. Pero creyentes se elevarán en fe la palabra y le podrán decir amén al Señor. Porque Dios es capaz. Dios es capaz de hacer de usted ese tipo de creyente. Fuera de amargura. Fuera de smirna. Fuera de jefatura humana. Y aquí las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¡Aleluya! Permítame recordarle aquí el segundo de Corintios. Capítulo 5. El versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso usted lo sabe. Muchos de nosotros nunca nos hemos conocido como hemos sido. A veces nos vemos, nos encontramos hoy, pero ni sabemos si ya no es la persona que era antes. ¿Ve? Pero usted sí lo sabe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escuche, las cosas viejas pasaron. He aquí. Algunas son hechas nuevas. Seamos sinceros. Todas son hechas nuevas. No quedó nada. Pero eso si alguno está en Cristo. Rápidamente, el párrafo 611 del mensaje de Cristo es el misterio de Dios revelado. 611 dice. Y su iglesia, su iglesia de él se para sola. Ella no está conectada con nada. Qué tremendo. Oh, hermano. Por eso cuando nos unimos en compañerismo es porque hay una conexión en cada uno de nosotros que es la misma. Nos dijo Pablo que habléis todos una misma cosa. Que tengáis una sola mente, un mismo parecer. Ella no está conectada con nada, pero él fue identificado por Dios. Siendo el cuerpo en el que Dios moraba. Ese era Cristo. Y la iglesia es identificada por su cuerpo. Haciendo las mismas cosas. Ella es su cuerpo. La verdad manifestada de su palabra prometida para los últimos días. En otras palabras, el protagonismo del mensaje. Es la palabra para los últimos días. Dice, cuando usted hace eso, dice, esa es la razón que el diablo está huyendo. Por eso decía el profeta allá. ¿Por qué dice viene la amargura? ¿Por qué? ¿Por qué se activa la amargura cuando la gente se desconecta de la jefatura, del liderazgo, del Espíritu Santo? Y quieren, dice, alimentar la unción de la jefatura humana y la unción del liderazgo de sus propias vidas. Cuando la persona habla, usted se da cuenta, simplemente, y ya nos damos cuenta, con razón dijo el profeta. Porque uno dice, déjame hablar con la persona cinco minutos y tendréis que tiene el Espíritu Santo o no. Y habla una hora y todavía usted no está seguro. Porque la característica es simple. Aquel que no tiene a Dios simplemente, es que yo creo, hermano, y yo pienso, porque nosotros debemos ser así. Porque la persona que no tiene a Dios siempre apelará a sus consejos, a sus ideas. Siempre estará con el yo, yo, yo. Él no puede despojarse de eso. Pero cuando usted habla con el otro, hermano, ¿tú qué dices de esto? Yo qué puedo decir. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que está escrito. Mira esto. Siempre una persona, ¿ve? Ni siquiera, hermanos, ¿ve? Basta que usted diga. Porque el profeta dice tal mensaje, tal mensaje. Ni eso basta. Que usted en humildad, en sencillez, en el tiempo, lo busque y le diga, mire, hermano, lo que dice. Mira también lo que dice aquí. ¿Se da cuenta? Entonces, eso, eso hace liderazgo de Jesucristo en una vida. Por eso, Pablo, me ha propuesto no saber nada. Porque entendía que la fe de la gente tenía que ser cuidada, porque de eso depende de su destino eterno. Pero usted decide cómo confrontar su vida cristiana. Usted decide cómo presentarlo, cómo hablar de la palabra de Dios. Puede hacerlo bajo la jefatura suya. Puede hacerlo bajo la jefatura de la palabra de Dios. No, pero yo te hablo, hermano, pero ¿dónde está lo que dices? ¿Que dudas de lo que te estoy diciendo me considera mentiroso? ¿Que me estás insultando? No, no, no. Simplemente no me quiero arriesgar para nada en aceptar algo que no lo vea yo escrito. ¡Aleluya! Observe, dice. Esa es la razón que el diablo está huyando. Y estas grandes organizaciones han preparado algo para cerrarla a ella. ¿Sí? Para decir, ah, no, no, te quieres aislar, te quieres parar solo. Ah, ya vas a ver. Han preparado, dice, para cerrarla. Pero, ¿ellos lo harán? No, dice. ¡Nunca lo harán! Pero, hermano, ay, hermano, la persecución viene de usted. ¿De eso se asusta? No, no. Ellos nunca lo harán. Ella será llevada arriba. No cerrada. Ella ahora está resucitada en su mundo interior. ¿Por qué? Por el poder de la promesa de la palabra vindicada para ella. Oh, dice, ¿cómo la novia se aferra a esa promesa? Él ya dice, Él dijo que volvería por mí, yo lo creo. Para encontrar, ¿qué? Su jefatura. Su redentor. Su esposo. No me vengan con otro esposo farsante. La novia no va a aceptar ese tipo de cosas diabólicas y falsas. ¿Se da cuenta? Porque ya recibimos un mensaje que nos muestra una realidad. ¿Cómo la gente se puede comer semejante cosa? Oh, el pastor es el esposo. ¿Cómo se puede comer esas cosas? Un nacido de un hombre, un pescador, entrar en matrimonio con él. Algunos llegan hasta el colmo de hacer la ceremonia de matrimonio del pastor con la iglesia. Entonces, algunos todavía dicen, ustedes son mi mujer y el pastor de allá tiene su mujer. Y todos, oh, hermano. Por lo tanto, dice, cuando él viene a visitarnos, ustedes y mi mujer no tienen ni preguntarle al marido de otra. Ay, así tiene razón. Esa es Babilonia. Esa es la presencia de Satanás sembrando esas cosas. Por eso dice, y cuando viene usted y presenta el verdadero jefatura, los hará huyar a Satanás. ¿Dónde esté? ¿Se da cuenta? ¿Y qué producirá una amargura en el mundo del mensaje? Un odio, un rencor, como produjo en Caín, buscando la manera de aniquilarlo, buscando descerrarlo. Pero esta vez, esta vez no la podrán cerrar. Esta vez no la podrán acorralar a ella. Esta vez no podrán con ella. Porque en esta vez, se termina la esclavitud. Se termina el reino de Satanás. Se termina la caída. Porque te es jubileo. ¡Aleluya! ¿Qué es? Estas son las cosas que han sido destruidas. Que Satanás quiere hacerlo fuerte. Que no quiere que ustedes salgan. Dice el profeta, ¿cómo operó? ¿Cómo funcionó? Salían del mundo. Salían del paganismo. Salían de sus iglesias. De sus sacerdotes. Ahí el hombre mandaba. Cuando venían a la iglesia, dentro de ellos, dice Satanás, no pudo impedir que salgan. Pero que sí impidió que se liberen del deseo de seguir teniendo el mismo sistema. Solamente con diferente doctrina. Pero el mismo sistema. Igual, salieron de la denominación. Cambiaron de doctrina. Pero el mismo sistema. Una jefatura humana. Cuando nosotros somos llamados para traer de regreso. Ese templo glorioso de la edad apostólica. Donde la jefatura lo tenía Jesucristo. Nunca decían. Que Pedro, ¿no? Que Pablo. Ellos son los que deben dar la autorización. No. Ellos eran uno más. Dice el profeta, nunca decían. Allá que el reverendo Pedro, que el obispo. No, ahí era Pedro, Pablo. Era simplemente Timoteo. Aleluya. Entonces, cuando miramos estas cosas. Podemos ver. Examinamos a nuestro alrededor. Y encontramos que el resultado. De cristianismo débil. El resultado de usted. De iras, de rencores, de resentimiento. De peleas, de no ponerse de acuerdo. De no estar unánimes. La única cosa. Es que todavía. No nos hayamos liberado de las ruinas. Que colocó Babilonia. Cómo sacó de la gloria. Que tenían allá. La iglesia apostólica. Y lo colocó en ruinas. Y esas ruinas se mantuvo por siete décadas. O por siete edades de la iglesia. ¿Se da cuenta? Pero había un plan de Dios que se vuelva a reconstruir. Esa ciudad gloriosa. Entonces, cuando nosotros examinamos y vemos. Que Satanás está luchando para que esas ruinas. ¿Cómo lucha? Para que esas ruinas sigan. Para que la jefatura humana se establezca. Para que la gente no se suelte de la jefatura. Que le usurpen a Dios. El trono de sus propias vidas. En sus decisiones. En su pensar. En su desear. En su actuar. Oh hermanos. Pero en esos días. Solo permíteme entrar un poquito. Nada más aquí. El libro de Nehemias. Nehemias capítulo 1. Aleluya. 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 Dice así. Palabra de Nehemias. Hijo de Isías. Aconteció. Y en el mes de Quisleo. En el año 20. Estando yo en Susa. Capital del reino. Que vino Hanani. Uno de mis hermanos. Con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos. Que habían escapado. Que habían quedado de la cautividad. Por Jerusalén. Preguntó. Ya, ya. Ya no están en Babilonia. Ya han pasado los 70 años. ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo están allá en Jerusalén? Y me dijeron. El remanente. Los que han quedado. Los que quedaron de la cautividad. Ahí en la provincia. Están en gran mal. Y en gran afrenta. Cuando examinamos la vida cristiana. ¿Cuál es el gran mal? Allá se da cuenta que era. La ciudad destruida. Ellos nunca habían logrado el propósito de Dios. Arruinados. Pobres. Miserables. En esa condición estaban. Y no estaban en Babilonia. Entonces aquí usted puede ser no pobre. No puede ser miserable. O mendigo. En lo natural. Pero muchas veces están mendigos. En humildad. En templanza. ¿Se da cuenta? En fe. Y tan abundante la ruina. De la jebatura humana. Entonces dice. Me dijeron. El remanente. Que los que quedaron de la cautividad. Allí en la provincia. Están en gran mal. Y afrenta. Y el muro de Jerusalén. Derribado. Esa es la palabra de Dios. El muro era la seguridad. Y el profeta no dice. Jesús se movía. Porque mostrando que él era la seguridad. Él era el cuidado. Él era el cuidado. De su iglesia. Mostrando que él es el muro. Allá la protección de la ciudad. ¿Qué era? Los muros. El muro. Era lo que le daba seguridad. Cerraban sus puertas. Ponían cintinela. Ahí era la seguridad. Por lo que Jesús se presenta. Dice. En medio de los candeleros. Pero ¿quién nos dice con eso? Que él es la seguridad de su pueblo. Que él es el que la cuida. Él es el que la sustenta. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Es la seguridad suya. Entonces. Ellos están en ruina. Su vida está arruinada. Y en cuanto a la jefatura. Todo eso está destruido. La palabra de Dios no tiene importancia para ellos. Poca importancia. Más lo que es importante. Ellos se reúnen. Hablan sus ideas. Sus pensamientos. Se hacen de todo. Pero no. La palabra de Dios. Los muros están destruidos. Lo que les daría seguridad. Está destruido. El muro de Jerusalén. Derribado. Sus puertas. Quemadas a fuego. ¿Cuál es la puerta? ¿No es Cristo? ¿No es la palabra de Dios? El Redentor. El Jefe. El líder. Todo eso ha sido quemado. Ni existe. Ya la memoria de eso. Nadie se habla. Que la jefatura debe tener Jesucristo. Se quemó con fuego. ¿Cuál fuego? Que el hombre es el líder. El esposo. No. Ya tienen otro esposo ya. El pastor. Tienen otro pastoria. El Redentor. Ya tienen otro Redentor. San Juan 3.16. Ya no es Jesucristo ya. ¿Se da cuenta? El muro y la puerta. Había sido hecho pedazos. Oh. Para los demás. Puede sonar cualquier cosa. Porque. Tal vez no significa mucho eso. Porque son enseñados. Que cristianismo. Solo significa una religión. Una vida de iglesia. Pero cuando usted mira. Por la luz de la palabra de Dios. Lo que Dios dice. Que es malo y bueno. Lo que Dios dice. Que es una condición terrible. Y es tan terrible. Que la jebatura del creyente. No sea la palabra de Dios. Es tan terrible. Que esas puertas. ¿No? De que Él es el Redentor. Él es el Protector. Él es el Esposo. Todo eso se ha quemado a fuego. Y se ha sustituido. Por algo falso. Por algo que solo les da. Una mentira. Un engaño. Un conselo falso. Cuando Nehemias escuchó eso. Cuando oí estas palabras. Cuando nosotros no solo oímos. Podemos ver. Que la palabra de Dios. Tiene poca importancia. Que los días van pasando. Y la jebatura no es total. Y cuando nosotros leemos. De la Biblia. Y encontramos. Que salió Benjamín. Y conquistó a algunos. Nada más. Y los demás. Lo dejó vivir con él. Salió Judá. Conquistó a unos. Y los demás. Lo dejó. Salió Rubén. Conquistó a unos. Cada tribu. No acabó de poseer toda su tierra. Cuando vemos que muchos creyentes. Han empezado a conquistar. Y muchas áreas. La palabra de Dios. Ha conquistado su tierra. Pero no total. No es el plan hermano. Que la victoria sea parcial. Logre trabajar de la manera. Que la victoria sea total. Que usted se encuentre. Bajo la jebatura. De la palabra de Dios. De día y de noche. El resto de sus días. Y cuando nos juntemos. La jebatura descienda. Y podemos estar maravillados. De su cuidado. De su protección. Esa vida victoriosa. Que usted pueda saber. No es por la fuerza de ellos. Es. Porque el nombre de Dios. Merece gloria. Y por causa de eso. Dios está haciendo fuerte su pueblo. Dios está dando entendimiento. Dios está liberándolos. De toda la cosa errada. Aleluya. Cuando oí estas palabras. Me senté y lloré. Y se duelo por algunos días. Ayuné. Oré delante de Dios de los cielos. Se me fue el hambre. Se me fue el apetito. Porque esa condición es terrible. No es una condición buena. Que la gente no tenga la palabra de Dios. Como su jefatura. En sus vidas. Es terrible cuando vemos. Que el pastor se ensaña. Y lo aceptan a él. Como el gran jefe. ¿Ve? Pero vamos a decir. Que la gente ya. No está bajo eso. Pero la cosa aún sigue terrible. Cuando ellos siguen siendo. Los líderes de su propia vida. Cuando ellos siguen dando lugar. Solamente a lo que a ellos. Les hace sentir bien. Y no buscan que se sienta bien. Su rey. Su señor. No les interesa. Que lo que a él le agrada. Deje que un pueblo. Vaya la palabra de Dios. Investigando lo que a él le agrada. No esperen mañana. No sea lento en eso. No. Cuando él toca la puerta. Más vale no ser lento. Solo permíteme regresar aquí al libro de Cantares. Gracias. 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 Cantares capítulo. Vamos. Obviamente. En la otra parte aquí. Gracias. 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 Capítulo 2. Dice. En el versículo 7. Yo os conjuro. O danseas de Jerusalén. Es para cada creyente. Por los corzos. Dice. Y por las siervas del campo. Que no despertéis. Ni hagáis velar el amor. Hasta que quiera. Si no lo hagas velar. No lo hagas esperar. No seas. Tardo. En responder. Si. Al. Al llamado de Dios. Observe el capítulo 3. Cuando uno demora en eso. Dice. Capítulo 3. Por las noches busqué. En mi lecho. Al que ama mi alma. No lo busqué. No lo hallé. Dije. Me levantaré ahora. Roderé por la ciudad. Por las calles. Por las plazas. Buscaré. Al que ama mi alma. Lo busqué. No lo hallé. Entonces. Cuando ya empezó a buscarlo. Ya no lo halló. ¿Se da cuenta? Entonces. ¿Pero qué pasó? Pero si. Me llegaron los guardias. Que rondan la ciudad. Y le dije. Habéis visto al que ama mi alma. Entonces. Apenas sube el pasado. Dice. Yo eso un poco. Ayer luego. Al que ama mi alma. Lo así. No lo dije. Hasta que lo metí en mi casa. En la cámara. De la que me dio la luz. Con curo. Doncella de Jerusalén. Por los coros. Y por las hierbas. Que no despertéis. Ni hagáis velar el amor. Hasta que quiera. Entonces. Avancemos un poquito. El capítulo 5. Encontramos. Esta búsqueda. ¿Cierto? Buscando. Buscando. Hasta que lo halló. Pero encontré. Pero luego dice aquí. Capítulo 5. Verso 1. Yo vine a mi huerto. O hermana mía. Hablando Jesús. Vine a mi huerto. En otras palabras. Te visité a ti. Vine a tu vida. Te encontré con mi palabra. Es lo mismo. Vine a mi huerto. Sus viña de él. Recuerde. El huerto es de él. ¿Cuál es el huerto de él? La vida es suya. Entonces. Yo vine a mi huerto. Dice. Esposa mía. Vino como esposo. Por si acaso. No vino como el amigo del esposo. Pastor natural. No, no, no. Vino como el esposo. Pero ve aquí. Dice. He recogido mi mirra. ¿No? Y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino, mi leche bebido. Comé conmigo. Bebé en abundancia. Oh, amados. Entonces dice. Es el rey que entra en su fiesta. ¿Se da cuenta? Pasó el tiempo. Vino. El tiempo donde en su primera venida. Ya pasó eso. ¿Sí? El mundo de la mirra. En donde murió. Y todo por el estilo. Pero ahora. Dice. También ha pasado el tiempo. Donde dice. Mi vino, mi leche. Es el tiempo donde ahora es la revelación de la palabra. Sus dos venidas. Entonces esas cosas ya han sucedido. Pero. En ese tiempo. Dice el verso 2. Ahí está la novia. Y otro mía. Y otro mía. Pero mi corazón. Pero mi corazón si velaba. ¿Sí? O sea. Yo sabía. Sabía de su palabra. Sabía de su presencia. Pero no actuaba en ello. ¿Sí? Pero mi corazón. Pero mi corazón velaba. Escuche. Es la voz de mi amado que llama. Sabía que es la voz de él. Lo reconocía. Hay gente que lo reconocerá. Pero dice. Y todavía llamaba. Y dice. Ábreme hermana mía. Amiga mía. Paloma mía. Perfecta mía. Ábreme la puerta. Quiere entrar. Quiere entrar a tomar su reino. Su vida. Porque él viene y nos muestra. Y hará huyar al diablo. Cuando un creyente toma la palabra de Dios. Como su jebatura. Producirá en el resto. Que nos lo hace amargura. Y ir en ojo. Y eso es lo que él llama. Perfecta mía. Dice. Porque mi cabeza está llena de rocío. Mis cabellos. De las gotas de la noche. En otras palabras. Estoy a la puerta. Afuera. No me dejes afuera. Se cuenta el rocío. Está que. ¿Por qué me haces demorar tanto? Mi cabeza está llena del rocío. Mi cabello. De las gotas de la noche. Todo está lloviendo. Ábreme. Viene con cariño. Viene con amor. Esos son los siete sellos. La carta de amor. De él para su novia. Pero ábreme la puerta. No solamente quiero que me tengas contigo. Quiero estar en ti. Como el esposo. Como la jebatura. Como el líder. Estoy esperando. ¿Por qué me dejas afuera? ¿Por qué estoy velando tanto? Dice. Yo oigo que él habla eso. En otras palabras. El creyente. Yo sí sé eso hermano. Sí sé que es la palabra. Sí sé. Pero dice. Pero me he desnudado mi ropa. ¿Cómo me de vestir? Sí. Pero salir a abrir. Vestirme otra vez. He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? No. Pero me he ensucio los pies. Para levantarme otra vez. Mejor espera hasta la mañana. Dice. Pero mi mano. Mi amado metió su mano por la ventanilla. Mi corazón se conmovió dentro de mí. ¿Se da cuenta? No quería. Piensa esa actitud. Sabía que es el amado. Su presencia. Le daba gozo. Alegría. Mi corazón se conmovía. Cuando usted escucha tal vez un sermón. O lee el mensaje. Su corazón se conmueve. Y se satisface con eso. Y no deja entrar la quebatura. De la palabra de Dios en su vida. Mirra. Mi corazón se conmovió dentro de mí. Entonces dice. Yo me levanté. Para abrir a mi amado. Ya, ya también me levanto. Y mis manos goteaban. Mirra. Abre. Sí, pero no puedo. Se resbala todo. Y todo lo ve difícil. Mi anota. Mirra. Dice. Mis dedos. Mirra. Mirra. ¿Se da cuenta? Que corría sobre la amanecía del cerrojo. Y la mirra. La mirra no me dejaba abrir la puerta. ¿Ah? Cuando Dios dice. Ya pasó el tiempo de la mirra. Le dice el amado. Yo pasé todo eso. Ya. Ya no es tiempo de mirra. Ya no es tiempo de amargura. Ya no es tiempo de arretimientos. Ya no es tiempo de pleito. Ya no es tiempo de la coronación de Satanás. Que era. De esas cosas de enojón. De renego. No. Es tiempo de que usted vence todas las cosas por humildad. Estamos mirando esta cosa en la palabra de Dios. Y ahí está la mirra impidiendo. De pronto dice. Yo abrí. Mi amado. Pero ya mi amado se había ido. No demore. En abrir. La jefatura de la palabra de Dios dentro de usted. Porque cuando ya dice. Cuando las cosas sean fáciles. De hecho que es difícil. Porque tantos años de costumbre. Pero cuando ya se haga fácil. Cuando la mirra ya no se interponga. Es porque ya terminó la situación. Cuando yo abrí. Mi amado se había ido. Había ya pasado. ¿Se da cuenta las dos veces? La primera vez. Lo busqué. 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 Y lo hallé. Lo abracé. Y ya no me lo solté. Pero la otra vez. Viene todo que espera. Son dos. Por eso la Virgen Santa y la Prudente. Sé que es la voz de él. Sé que es la palabra. Lo sé. Pero la mirra. Que me ensucian los pies. Y que otra vez vestirme. Ah. Pero tanto viene. Su unción. Que conmovió mi corazón. Entonces me levanté. Pero la mirra. Y cuando yo abrí. Dice. A mi amado. Mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar. Salió mi alma. Ahora sí me aferro. A lo que ha dicho. Lo busqué. Y no lo hallé. Lo llamé. Y ya no respondió. Entonces me hallaron los guardas. Que rodeaba la ciudad. Entonces me golpearon. Me hirieron. Me quitaron mi manto de encima. Los guardas de los muros. Os conjuro. O dos años de Jerusalén. Si hayáis a mi amado. Que le hagáis saber. Que estoy enferma de amor. En esa hora. Oh. ¿Por qué demoré? ¿Por qué no lo abrí? ¿Por qué me dejáis llevar del sueño? No sea lento. No sea lento. No sea lento. Usted tiene dones. Cada persona que nace. Dios le da dones para ocuparse aquí en la tierra. Habilidades. Para su sustento natural. Pero también. Para su servicio a Dios. No sea egoísta con Él. No lo. Pague el precio que sea. Pero no demoré en eso. No tarde. Tal vez no nos alcance la hora. Esta es la hora donde usted sabe. Que estas escrituras. Estamos mostrando. Que es la búsqueda de la jefatura de su vida. Hará huyar al diablo. Y nadie tal vez le dará la razón. Pero es cierto. La novia se para sola. Como dijimos al principio. Cuando se trata de la verdad. Es de la palabra de Dios. No tenemos que consultar a nadie. Porque es una relación de pareja. No es de tercero ni nada. Es ahí el punto. Vamos a detenernos ahí. Porque estamos. Bastante. En la hora. Y Dios permite. Retomaremos. Estas cosas. En otra ocasión. Si Él lo permite. Pero tiene material para trabajar. Sincerarse con estas verdades. Y que Dios lo bendiga. Grandemente. ¡Aleluya! Vamos a orar un momento. ¡Qué realidad gloriosa que puede tomar. Lugar para cada creyente. Cuando entendemos esas cosas. Los creyentes de. No deje. Eso no es su amigo hermano. Esas cosas cerradas. ¡Aleluya! Veruma. 市場 גם. Verena. flexoria. Vamos. 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 Gracias.